muy buenos días muy buenos días vengan todos ustedes hermanos compañeros asistentes a este congreso ponentes a nombre de el maestro jorge hernández hernández quien es secretario general y los profesores e investigadores de la universidad juárez autónoma de tabasco les damos la más cordial de las bienvenidas a este tercer congreso internacional es dibujar tecnología innovadora perspectivas de la inteligencia artificial y las herramientas digitales y al cuarto congreso nacionales piuja educadores del siglo 21 integrando culturas transformando sociedades y el vigésimo séptimo encuentro de mujeres universitarias redefiniendo el liderazgo femenino sean todos ustedes bienvenidos vamos a iniciar explicando la dinámica para estas presentaciones recuerden ustedes hacemos una atenta un atento recordatorio sobre el tiempo para cada una de las ponencias el tiempo disponible es de 10 minutos vamos a ir vamos a trabajar con tres bloques en el primer bloque serán cinco ponencias en el segundo tránsito y para finalizar tendríamos cuatro ponencias para finalizar y entre cada bloque que habrá se dispondrá de 10 minutos para una sesión de preguntas y respuestas esa sería la dinámica que estaríamos estableciendo ahora bien quiero presentarles bien a los integrantes del staff del aula virtual 15 correspondiente al ámbito de la salud para ello quisiera solicitarle a mis compañeras la maestra las maestras carolina sequeira larios quien será la relatora y alejandra emperatriz por favor activen sus cámaras para que podamos ya concluir con la presentación para que todos les identifiquen muchas gracias profesor aquí estoy este lista para la relatoría yo tengo activada mi cámara pero veo que no no tiene imagen la mía sucede lo mismo y no sé por qué está desactivada exacto si eso está sucediendo pero bueno no vamos a a a detenernos por eso entendemos que en esta circunstancia verdad sucede en estas situaciones de tipo técnico vamos a ver si se corrige más adelante por lo pronto si no tienen inconveniente pues vamos a a darle continuidad a nuestras actividades para poder terminar o realizar las actividades también en el tiempo y forma quiero solicitar también a los participantes mantener su cámara encendida durante el tiempo que dure su exposición y bueno es una invitación a ajustarnos o apegarnos a los tiempos establecidos vamos a considerar que estamos arrancando a las 12.35 y de acuerdo a al programa vamos a dar paso entonces a la primera ponencia la primera ponencia ya lleva por título nivel de adherencia al tratamiento farmacológico que tienen los pacientes con hipertensión arterial primaria en una población rural los autores de esta ponencia son Silvia Vázquez Jiménez Rocío Sastre Rodríguez y María Isabel García Álvarez por favor solicito atentamente a quien va a ser responsable de presentarnos la ponencia que por favor active su cámara e inicie con la presentación considerando que son las 12.36 terminaríamos a las 12.46 con esta primera ponencia Adelante Buenos días a todos los presentes desde el ámbito de la salud con eje temático de atención oportuna a enfermedades crónicos degenerativas esta investigación bajo el tema de nivel de adherencia al tratamiento farmacológico que tienen los pacientes con hipertensión arterial primaria en una comunidad rural el presente estudio fue realizado por su servidora la licenciada en enfermería María Isabel García Álvarez por la maestría maestra en atención primaria a la salud Silvia Vázquez Jiménez y con maestría en ciencias de enfermería Rocío Sastre Rodríguez como introducción tenemos que la hipertensión arterial es una enfermedad de etiología múltiple que se caracteriza por elevación persistente de la presión arterial sistólica y diastólica mayor o igual a 140 90 milímetros de mercurio se observa una mayor incidencia en lo que es el adulto medio de 40 a 64 años es una enfermedad que ocasiona a nivel mundial más de 9 millones de muertes al año y que se estiman más de 14 millones de personas con este padecimiento la adherencia es el cumplimiento de las indicaciones médicas ya sea de forma continua o exacta el objetivo de este estudio fue determinar el nivel de nivel de adherencia al tratamiento farmacológico que tienen los pacientes con hipertensión arterial primaria en una población rural como justificación tenemos que la falta de apego terapéutico en pacientes con enfermedades crónicos genera gran impacto no solo a nivel mundial sino nacional y local de acuerdo con la organización mundial de salud la falta de apego terapéutico es un tema prioritario de la salud pública debido a las consecuencias negativas que presentan las personas con hipertensión arterial en méxico la prevalencia de hipertensión arterial en el año 2000 fue de un 30% en edades de 20 a 69 años es decir que más de 15 millones de personas de mexicanos de estos grupos eran hipertenso para el año 2014 aproximadamente 24 millones de adultos mayores de 20 padecían de hipertensión arterial sistémica por otra parte el IMSS reportó en el año 2012 que el 27% del total de la mortalidad fue por enfermedades cardiovasculares la metodología del presente estudio fue un estudio observacional descriptivo y transversal estuvo conformado por un universo constituido por 350 personas con diagnóstico de hipertensión arterial se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia en una muestra de 180 personas con hipertensión arterial primaria del Ejido Paso de la Mina Segunda Sección del municipio de Huimanguillo Tabasco para el análisis de datos se utilizó lo que fue el programa de Excel para frecuencias y porcentajes como resultado se obtuvieron en primer lugar tenemos lo que son las variables sociodemográficas la mayoría de la población representada por el 25.5% se agrupan en edades de 50 a 59 años el sexo de mayor predominio fue el mujer representado por un 62.2% seguido del sexo masculino con un 37.8% en relación en relación al estado a la ocupación el 48.9% eran amas de casa y en lo que respecta al nivel de escolaridad el 25.6% de los participantes completaron sus estudios de nivel secundario y en relación a lo que es el estado civil el 52.2% de la población se encontraba casados se encontró una edad mínima de 21 años una edad media de 50 y una edad máxima de 95 años al analizar lo que fue la variable de adherencia al tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial primaria se obtuvo que el que el 25.0% se encontraban no adheridos el 71.67% se encontraba parcialmente adherido y solo el 3.33% de la población se encontraba totalmente adherido al tratamiento farmacológico por discusión tenemos que la autora Eugenia en su población de estudio presentó un rango de edad de 25 de 26 a 98 años de los cuales el 67% tenía una edad de 55 años y el 51% de estos eran mujeres lo que mostró coincidencia en nuestro estudio donde el 62.2% de la población estudiada fueron mujeres de 21 y 95 años de edad con un promedio de 53 años por otro lado el autor José Carlos et al y Lisset en su investigación encontraron que las personas con adherencia parcial fueron 53.3% el 58.8% de los usuarios no tenían un apego terapéutico y solo el 41.2% se encontraba adherido sus resultados no coincidieron en nuestro estudio donde encontramos que el 71.67% de los participantes se encontraban parcialmente adheridos a su tratamiento mientras que el 25% no estaban adheridos y solo el 3.33% tenían una adherencia total en conclusión se observa que solo el 3.33% se encuentra totalmente adherido y el 71% tiene una adherencia parcial por lo que se considera importante brindar una atención individualizada que permita identificar esas barreras en la adherencia al tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial primaria para poder intensificar los programas de salud que ayuden a reducir los riesgos de complicaciones que pongan en peligro la vida del paciente por lo cual se recomienda realizar futuras investigaciones acerca de la adherencia al tratamiento farmacológico en personas con hipertensión arterial primaria de comunidades rurales y urbanas para que exista mayor evidencia científica en nuestras poblacionales más grandes y a continuación se observan las referencias bibliográficas que brindaron sustento científico y académico a este tema de investigación gracias bien muchas gracias gracias a la maestra María Isabel García Álvarez por esta ponencia todavía le quedaron dos minutos sin embargo si no tienen inconveniente yo le pediría esto atentamente podamos continuar con la otra y si hubiese preguntas o comentarios con respecto a por respecto a esta a esta ponencia que acabamos de escuchar para cuando concluyamos con este bloque de cinco de las cinco ponencias si no tienen inconveniente continuamos tendremos ahora la segunda ponencia de este primer bloque que lleva por título conducta de consumo de alimentos en jóvenes universitarios y el riesgo a las enfermedades no transmisibles los autores de esta ponencia son Carla del Socorro Celorio Méndez Cristel Guadalupe Guzmán Priego y Sergio y dos por lo tanto les solicito atentamente a quien sea el encargado de presentar la ponencia que lo haga en este momento aquí de su cámara y su micrófono para poder compartir Buenas tardes adelante Buenas tardes doctor espero que me escuchen y me puedan ver correctamente a continuación igual del ámbito salud el eje temático atención oportuna a las enfermedades crónico-degenerativas y efectivamente les vamos a platicar un poquito acerca de lo que encontramos nosotros en nuestro proyecto de conducta de consumo de alimentos en jóvenes universitarios si me regalan la siguiente diapositiva bueno como introducción también mencionar que las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo son un problema importante para la salud de la población en general pero la tendencia marca en los adultos jóvenes porque son quienes están empezando a desarrollar enfermedades de tipo crónico degenerativas de manera muy temprana se sabe que hay una estrecha relación entre los factores etiológicos y los aspectos nutricionales en las enfermedades crónico-degenerativas por ello la importancia de hacer este estudio también es importante mencionar que los pacientes y las personas estamos muy conscientes de la relación que existe entre la modificación de los hábitos alimenticios como factores de prevención en las enfermedades crónico-degenerativas quienes estamos en el área de la salud sabemos que mucho de lo que tiene que ver en el proceso de salud de enfermedad se relaciona a los hábitos de la persona en el caso por ejemplo de la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas en edades tempranas en relación a aspectos de tipo nutricional los objetivos principalmente describir las características de nuestra población quienes fueron nuestro objeto de estudio conocer los antecedentes heredofamiliares porque sabemos que el antecedente heredofamiliar suma todavía un factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades crónicas y bueno identificar principalmente cuál era la conducta de los jóvenes universitarios de la división académica de ciencias de la salud es un estudio con enfoque cuantitativo es transversal observacional descriptivo y prospectivo y se llevó a cabo en el periodo de julio-agosto del año 2023 la obtención de estos resultados fue mediante una población finita se hizo a conveniencia en los estudiantes de médico cirujano de la DAX y bueno fue por muestreo no probabilístico y bueno esto con el fin de poder facilitar también la obtención de datos y bueno mencionar que también algo que cuidamos muchísimo en la parte metodológica pues es el consentimiento informado y el aviso de confidencialidad a pesar de ser un estudio que no maneja información pues delicada sigue siendo con el permiso de quienes decidieron participar en este proyecto de investigación entre las características más importantes de nuestra población pues las edades evidentemente es una población joven entre 17 y 30 años de edad principalmente sin embargo también tenemos estudiantes de más de 35 años la mayoría de estos estudiantes son de municipio de centro sin embargo una parte proporcional el 43% son foráneos esto porque lo consideramos porque también tiene mucho que ver el aspecto psicosocial en el que se desarrolla el alumno y las facilidades que tiene para acceder a los alimentos tomando en cuenta que los alumnos que son foráneos pues viven solos o viven con otros estudiantes y ellos son quienes llevan el control de su dieta y pues no en casa con los padres como comúnmente se esperaría ¿no? en sexo pues fue proporcional igual 49% hombres 51% mujeres casi igual la que sigue por favor y bueno mencionábamos que los antecedentes heredofamiliares son muy importantes porque suman un factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades crónicas por ello también indagamos cuáles eran las principales enfermedades crónico-degenerativas que conocían como antecedente heredofamiliar encontramos por supuesto insuficiencia renal crónica algunas displasias Alzheimer este un porcentaje de la población también refirió no tener ningún antecedente heredofamiliar y bueno los que más nos preocupan porque también contribuyen al desarrollo de todas las enfermedades que están en menor proporción en la parte superior de nuestra gráfica la obesidad el sobrepeso y por supuesto la diabetes y la hipertensión que hoy en día sabemos que la diabetes y la hipertensión combinadas pues también son un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica la que sigue por favor y bueno en esta tabla nosotros tratamos de resumir el cuestionario que nosotros aplicamos tomado de la ensanud para conocer cuál era la conducta de alimentación que manejaban los estudiantes hicimos un desglose de los principales alimentos que ellos consumen y también evaluamos la frecuencia de consumo de esos alimentos cómo evaluamos la frecuencia de uno a dos veces a la semana de tres a cuatro veces de cinco a seis veces tomando en cuenta que el consumo pudiese ser una vez al día hay quienes consumen este alimento no solamente varias veces a la semana sino más de una vez en el día que son los que están considerados como más de siete veces podemos observar que los alimentos que están marcados con un asterisco en color rojo son los alimentos que ellos consumen que consumen vamos a decirlo así con mayor frecuencia de o sea tomando en cuenta que lo consumen más de dos veces a la semana y que son alimentos altamente inflamatorios esto que quiere decir que son alimentos epigenéticos a nivel celular pueden generar cambios y esto también puede condicionar que de manera futura ellos puedan desarrollar enfermedades de tipo crónicas también pusimos nosotros otros alimentos de consumo semanal que pudiesen considerarse con mayor aporte nutrimental esperábamos que estos alimentos cobraran mayor fuerza en cuestiones de consumo pero vemos que sigue siendo una proporción muy pequeña de tres máximo cuatro veces por semana quiere decir que los alimentos que los estudiantes prefieren consumir están asociados a las frituras a los alimentos procesados alimentos que están ricos en azúcares sobre todo las azúcares refinadas y bueno sabemos que también esto puede condicionar a nivel neurológico cierto gusto de tal manera de que no es solamente probarlos una o dos veces sino que los alumnos después de que entran en contacto con estos alimentos empiezan a consumirlos con mayor frecuencia esto puede deberse a diferentes factores principalmente que son alumnos foráneos y que obviamente consumen los alimentos que ellos encuentran disponibles en las cafeterías en las escuelas o en las áreas aledañas a nuestra división además de que son estudiantes que pasan largos periodos dentro de nuestro centro educativo y que esto condiciona a que sea más de un alimento que tengan que tomar dentro de la división por lo menos desayuno y comida los alumnos del turno vespertino mencionaron en el extenso del cuestionario que era comida y muchas veces cena entonces la recomendación si me regalan la siguiente diapositiva pues es trabajar justamente en lo que nosotros le estamos ofertando a nuestros estudiantes el comité de las naciones unidas de nutrición nos dice que las dietas que son bajas en calidad entran entre los principales factores de riesgo que contribuyen a la carga mundial del sobrepeso la obesidad y por supuesto a la generación de las enfermedades crónicas teniendo en cuenta la relación entre la mala alimentación la popularidad que cobran estos alimentos y sobre todo la disponibilidad de estos alimentos procesados que se comercializan de manera libre como conclusión nosotros quisiéramos comentar que los hábitos dietéticos el sedentarismo contribuyen no nada más al desarrollo de las enfermedades crónicas también a otros patrones como por ejemplo la falta de sueño y sumando esto los antecedentes heredofamiliares en un tiempo no muy lejano la prevalencia de las enfermedades crónicas en los jóvenes adultos será una realidad por eso es importante buscar que estos alimentos ultraprocesados pues no se comercialicen de manera excesiva y tratar de buscar otras opciones mucho más saludables a las que los estudiantes puedan obviamente acceder y la recomendación de realizar por lo menos 30 minutos de actividad física no necesariamente se recomienda que sea ejercicio caminata bicicleta algo que permita mantenerlos activos y que con ello pues puedan tener un poco de pérdida de ese exceso calórico a través del consumo alimentario como recomendaciones pues bueno promocionar en las personas los medios necesarios para mejorar la salud esto quiere decir que nosotros debemos de crear ambientes y entornos saludables debemos de participar de manera activa haciendo las recomendaciones en estos espacios que tienen nuestros alumnos y tratar de apostar a estilos de vida mucho más saludables a nivel de educación en salud pues responsabilizar a las personas a que adquieran actitudes y aptitudes con el fin de defender la salud propia y colectiva generando mayores conocimientos a nivel de las consecuencias que pueden causar estos alimentos hacer las recomendaciones de los hábitos saludables como el mejorar la dieta hacer actividad física y bueno y esto es parte de la bibliografía que se utilizó para el marco teórico de este proyecto muchísimas gracias bien muchísimas gracias gracias a ustedes gracias maestra Carla vamos a a dar paso a la siguiente ponencia tendremos ahora una ponencia que lleva por título el adulto mayor con riesgo de caídas el modelo de adaptación de sorcayista Roy y el actuar del profesional de enfermería esta ponencia tiene como autores presenta como autores a Esteban Hernández Olán Anita Madrigal Almeida y Yesenia Peralta Jiménez me recuerdo por favor a quien sea el responsable parece que ya está listo el maestro Esteban Olán bienvenido maestro les recuerdo a todos los ponentes mantener su cámara activada durante la presentación de sus ponentes bien por favor adelante con su ponencia maestro Esteban vamos a arrancar dos cincuenta y ocho diez minutos para usted adelante y buenas tardes este mi nombre es Esteban Hernández Olán soy egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco en este momento voy a presentar ese trabajo estudio proceso de enfermería el ámbito de salud nuestro título lleva nuestro trabajo lleva como título el adulto mayor con riesgo de caídas el modelo de adaptación de Zorcalizarroy y el actuar del profesional de enfermería siguiente por favor bueno es nuestro nuestro contenido nuestro introducción el objetivo metodología resultados conclusión propuestas evidencias y fuentes bibliográficas la siguiente por favor bueno como introducción plasmé que el proceso de atención de enfermería es un método racional satisfactorio sistemático y humanizado utilizado por las enfermeras o enfermeros para planificar cuidados de enfermería de calidad de igual manera como hablamos aplicando el proceso de enfermería en el adulto mayor y lo que es el riesgo de caídas la organización mundial de la salud la OMS declaró que las caídas de personas mayores son las que se presentan con mayor frecuencia y menciona que aproximadamente se dan 684 mil caídas mortales en el 2021 esto es alguna de las cifras más recientes que podemos encontrar acerca de las caídas y los riesgos de caídas que tienen los pacientes adultos mayores sobre todo también tenemos el objetivo que es aplicar el proceso de enfermería adaptado al modelo de Calixta Roy que es un modelo de adaptación a una persona adulto mayor con riesgo de caídas para promover procesos adaptativos que contribuyen a la integridad tanto fisiológica psicológica y también espiritual social y de relaciones porque mencionamos hace un momento que es sistemático el método de Calixta Roy y el proceso de enfermería es humanizado también y menciona que es el modelo de adaptación de Calixta Roy ve a la persona como un ser holístico que puede tener contexto fisiológico psicológico espiritual social y de relaciones también en su ambiente la siguiente por favor bueno en ese momento se realizó un estudio descriptivo aplicando cinco etapas metodológicas del proceso de atención de enfermería y porque realizamos este trabajo porque mencionábamos que las caídas de los adultos mayores es un problema que afecta a todos a todos afecta además de causar daños a la persona causa daños a la familia costos en los servicios de salud entonces estas caídas a largo plazo pueden ocasionar múltiples consecuencias que van desde terminar en una silla de ruedas terminar encamados hasta también tener lesiones o contusiones graves e inclusivemente consecuencias graves como la muerte González 2023 afirmó que las lesiones más comunes por una caída en personas mayores puede ser un trauma cerebral que también repercute en las capacidades cognitivas de la persona y también otra de las consecuencias como mencionábamos es la fractura de cadera una lesión que impacta demasiado en la movilidad y que de no ser atendida correctamente puede tener repercusiones graves como la muerte entonces se llevó a cabo ese proceso de enfermería aplicado a una persona adulto mayor aproximadamente de 98 años de edad entonces la persona refiere que ella ya ha tenido varias caídas sin embargo no ha tenido fracturas no ha tenido lesiones graves o lesiones que tengan consecuencias más graves como la muerte o estar encamada en una silla de ruedas la persona todavía camina entonces se realizó un estudio descriptivo antes mencionado aplicando las cinco etapas de la metodología del proceso de enfermería que es el PAE adaptada a la guía de valoración de Calixta Roy valorando el estado físico el estado mental el estado psicológico y atendiendo los cuatro modos adaptativos que maneja este método lo cuales son el método fisiológico el método de autoconcepto función de rol e interdependencia este modelo aplicado a la adaptación de Calixta Roy se identificaron unos estímulos alterados que menciona o maneja como estímulo focal que es el estímulo que afecta directamente a la persona o el problema que está afectando directamente a la persona que en este caso fueron los riesgos de caídas entonces también identificamos el contexto el estímulo contextual y el estímulo residual bajo el consentimiento informado y firmado de la paciente en este en este estudio se le realizó una entrevista en la cual obtuvimos datos generales donde se realizó exploración física se le realizó inspección palpación percusión y auscultación como ya había mencionado se le realizó exploración física cefalocaudal y se identificaron los estímulos afectados fundamentalmente esto es para la planeación y ejecución de intervenciones de enfermería que nos permitieron mantener la adaptación de la persona en su entorno en la tabla 1 encontramos que tenemos la clasificación de las etapas en esta etapa encontramos la valoración que es la obtención de datos a través de la de la de la entrevista tenemos el apartado de diagnósticos que es donde formulamos los posibles diagnósticos y es ahí donde utilizamos los tres libros importantes en enfermería que es la NANDA el NIC y el NOC entonces en esta parte de diagnóstico de la formulación de los posibles diagnósticos de la información recabada de la entrevista y obtención de datos encontramos los posibles diagnósticos encontramos también la planeación que es la selección de intervenciones en donde entra el libro NIC de intervenciones la ejecución también donde aplicamos las intervenciones y la evaluación que es la obtención de resultados la siguiente por favor en la parte de resultados se identificaron tres diagnósticos propios de la antología NANDA con base a los modos alterados el primero fue riesgos de caída motilidad gastrointestinal disfuncional y estreñimiento al implementar las NOC y NIC se lograron resultados compensatorios y favorables en la persona en la tabla dos encontramos la priorización del diagnóstico de enfermería de acuerdo a los datos que obtuvimos de la entrevista y la exploración del historial clínico en la cual se reflejan los modos alterados permitiendo planificar y ejecutar las respectivas intervenciones de enfermería NIC como ven prioricé el diagnóstico importante para trabajar en este momento encontramos el riesgo de caídas que es relacionado con individuos mayores a 60 años puesto que tiene 98 años de edad dispositivos de asistencia para caminar que usa bastón la paciente refiere usar bastón que más adelante tenemos la evidencia personas con antecedentes de caída pues también menciona que ha tenido tres caídas y modo miedo a caer ella refiere y está entre paréntesis que tiene miedo a que me pueda caer es lo que refiere la paciente siguiente por favor y bien aquí tenemos el apartado de resultados encontramos el plan de cuidados aquí en la tabla tres mostramos el plan de cuidados de enfermería de el primer diagnóstico priorizado que fue el de riesgo de caída encontramos en la primera parte que es valoración el modo fisiológico que es este encontramos las conductas adaptativas ineficaces que la paciente refiere refiere que las actividades que le cansan debido a su edad son barrer patio ya que se ha caído tres veces también refiere que tiene miedo a caerse de nuevo por ello realizar actividades sencillas también refiere que suele utilizar bastón entonces de acuerdo a esto encontramos el estímulo focal importante que es disminución de la fuerza y la movilidad física que es el estímulo focal y el estímulo contextual es que tiene 98 años de ahí sacamos el riesgo de caídas el diagnóstico de riesgo de caídas en el adulto relacionados con individuos que tienen mayor a 60 años de esa nos propusimos una meta que es que fomentáramos mediante la educación y la prevención a través de charlas educativas la información acerca de cuáles son las consecuencias que tiene el paciente al caerse entonces de ahí nosotros obtuvimos y realizamos intervenciones que fueron establecer precauciones especiales en pacientes con alto riesgo de lesiones por caídas y las actividades que hicimos fue identificar conductas y factores que afectan el riesgo de caídas animar al paciente a utilizar el bastón o andador enseñar sobre todo al paciente a utilizar bastón o andador instruir al pedir ayuda instruir y ayudar a la familia también a identificar los peligros en el hogar entonces de acuerdo a todo eso nosotros tuvimos una puntuación diana previa a la intervención de 10 puntos y de acuerdo a posterior a realizar las intervenciones obtuvimos una puntuación diana de 18 quiere decir que tuvimos respuestas favorables de estas intervenciones siguiente por favor maestro esteban ha concluido su tiempo le pediría por favor que concluya su presentación ya concluyo muy bien como conclusión y propuestas tenemos que el proceso de enfermería aplicado por Calixa Roy tiene vertientes que pueden llegar a resultar complejas si no se conocen la mejor manera también mencionamos este que respecto a la relación alumno a paciente se nos permitió generar un círculo de confianza y como propuesta tenemos que se recomiendan que los pacientes de edades avanzadas se fomenten los correctos cuidados para la persona de igual manera la correcta capacitación a los familiares y aplicar el proceso de enfermería en instituciones de primer nivel en las cuales se tiene contacto directo con los adultos mayores y prevenir caídas y enfermedades también crónico degenerativas la siguiente por favor y pues era todo con la conclusión bien muchas gracias maestro Esteban muy amable agradecemos la presentación de su ponencia y les les propongo algo a quienes todavía están por presentar sus ponencias para optimizar el uso del tiempo voy a hacer uso de la del recurso para participar de la manito el icono de la manito para cuando ya vayan ocho minutos que les resten dos de su presentación la voy a activar para que ustedes estén al pendiente y podamos ajustarnos el tiempo informado al tiempo que les corresponde bueno muchas gracias maestro Esteban ahora invitaríamos a los autores de la siguiente ponencia la cuarta de este primer bloque la cual lleva por título percepción del paciente con enfermedad renal crónica en relación a la red de apoyo los autores son Carla del Socorro Pablo Mínez y Jorda Aleiria Jorda o Orda Aleiria Albarrán Mercer y Ana Luisa González Sip por lo tanto pues invitamos a que corresponda a la presentación de esta ponencia que active su cámara e inicie con la presentación adelante por favor muchas gracias doctor Álvaro aprovechando su presentación si gusta continúo con la siguiente diapositiva para optimizar el tiempo muchísimas gracias bueno como introducción sabemos que en México la familia es considerada como la unidad básica de la sociedad y desempeña un papel fundamental en el cuidado el apoyo económico emocional de los enfermos y constituye la red de apoyo más poderosa y eficaz conocida en el ajuste social y especialmente hablando de los procesos de salud enfermedad tomando en cuenta la participación de la familia desde el inicio hasta la recuperación o bien la muerte del paciente la que sigue por favor entre los objetivos más destacados de esta investigación era recuperar la percepción de los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa terminal sobre la red de apoyo el segundo objetivo era conocer el tiempo de evolución que tenían con la enfermedad renal crónica y identificar por supuesto los sentimientos de los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa terminal posterior a su diagnóstico o de manera inmediata su diagnóstico la que sigue por favor bueno como antecedentes hay una investigación que se realizó con el objetivo de identificar si la funcionalidad familiar y los niveles de autoestima influían en el apego al tratamiento con pacientes padecientes de enfermedad renal crónica en terapia sustitutiva con diálisis peritoneal en el hospital general regional número 36 del estado de Puebla donde concluyeron que el predominio del apego al tratamiento en pacientes con familias funcionales y autoestima media alta observando que a mejor funcionalidad familiar mayor nivel de autoestima mayor apego al tratamiento la que sigue por favor muchísimas gracias se realizó una investigación de tipo cualitativa observacional descriptiva con la participación fueron más de 22 pacientes pero los pacientes que cumplieron todos los criterios fueron 22 de la unidad especializada de hemodiálisis de nefrología de un hospital del estado el diseño del proyecto se hizo aproximadamente en un mes fue de mayo a junio del 2023 y la aplicación del instrumento semiestructurado validado por expertos se llevó a cabo del 13 al 14 de julio de 2023 igual previo a la aplicación de este cuestionario se informó a los pacientes las características éticas a respetar que era el consentimiento informado y el aviso de confidencialidad aceptado por supuesto la participación de los pacientes se procedía a hacer la aplicación del cuestionario se realizaba la entrevista la cual fue grabada también con permiso de los pacientes para posteriormente hacer el análisis de discurso la que sigue por favor y bueno entre los resultados hay resultados que nos llaman mucho la atención por ejemplo que los sentimientos que los pacientes identificaron de manera inmediata posterior al diagnóstico de la enfermedad renal pues fue tristeza muchos de ellos expresaron el sentimiento también de muerte depresión por supuesto algunos de ellos todavía siguen en tratamiento psicológico o el acompañamiento psicológico entre otros el arrepentimiento porque muchos de estos pacientes ya tenían otras enfermedades crónicas sabían el riesgo que tenían para desarrollar la enfermedad renal sin embargo no cambiaron lo suficiente sus hábitos no tuvieron un adecuado apego al tratamiento y como resultado de esto la complicación con la enfermedad otros la aceptación y bueno gracias muy amable y entre otros sentimientos la diferencia y el coraje el tiempo de evolución para nosotros era muy importante porque queríamos saber primero el tiempo que los pacientes llevaban con el padecimiento y si de alguna manera durante este tiempo ellos habían tenido una adecuada evolución de su enfermedad renal y poder evaluar su contexto a nivel familiar o la red de apoyo y saber si esto había influido encontramos pacientes desde un año hasta siete años el promedio de un paciente aproximado en hemodiálisis va con buena calidad de vida entre tres a cinco años sin embargo vemos que tenemos pacientes de cinco años de siete años y tenemos dos pacientes que tienen más de 20 años la evolución de la enfermedad renal también tiene que ver mucho con la etiología sabemos que hay causas prerrenales renales y posrenales entre las causas renales pues van a estar obviamente las de tipo congénita que son bueno aquellos pacientes que tienen mayor evolución con la enfermedad porque pues prácticamente desde el nacimiento han tenido cuidados muy estrictos la que sigue por favor y bueno entre los resultados hicimos el análisis de discurso como comenté y textualmente a como fue referido por los pacientes voy a comentarlo por ejemplo Natividad del Carmen mencionó lo siguiente no se siente una sola ya que ahí te abandonan hay familiares que ahí se la pasan o que ya se aburren al traerlos ¿por qué mencionaba esto Natividad? porque ellos llegan a sesiones de hemodiálisis tres veces por semana y esto lo hacen desde que se diagnostica la enfermedad renal en etapa terminal que requiere tratamiento sustitutivo hasta el desenlace entonces son pacientes que van observando el comportamiento de otros pacientes y por supuesto de esos familiares por ejemplo Petrona nos mencionó que más que nada la apoyaban económica moral y espiritualmente ellos se dedican a recordarnos sobre todo la dieta los medicamentos y están al pendiente de mí es decir la intervención de la familia va mucho más allá de únicamente llevarlos al tratamiento de hemodiálisis tiene que ver también con el hecho de que ellos estén tomando sus medicamentos de que tengan otros cuidados dentro de casa y esto por supuesto mejora muchísimo su calidad de vida algo también importante que nos que nos llamó la atención fue lo que nos respondió Ricardo dice fíjate hasta dónde está Dios que yo estando enfermo me dio otro regalo ese niño es mi motor Ricardo tiene un hijo de cinco años así lo refirió en su entrevista a él le diagnostican la enfermedad renal crónica en etapa terminal justamente cuando nace su hijo el más pequeño y bueno la motivación principal por la cual él llega al tratamiento tres veces por semana estaba está con base pues en su hijo más pequeño que no lo quiere dejar y bueno Eberto nos comentó que de lo mejor que puede tener es ellos haciendo referencia a su familia y por ellos fue que tomó la decisión de venirse ese hemodializar él utilizó la palabra dializar nosotros tuvimos que transcribir textualmente lo que él mencionó pero bueno este paciente en su entrevista nos mencionó que cuando a él le dieron el diagnóstico de la enfermedad renal en etapa terminal él rechazó el tratamiento sin embargo a petición de su familia por el acompañamiento y la intervención que tuvo en casa fue que él accedió a hacerse el tratamiento con hemodiálisis y bueno afortunadamente ya lleva más de tres años de evolución la que sigue por favor bueno Isidro también un paciente de siete años de evolución con la enfermedad renal mencionó sin ellos cómo me sentiría solo ¿no? o aún peor es decir de alguna manera el acompañamiento de su familia también ha sido pieza clave para el apego que él ha tenido a su tratamiento y el hecho de que ya pueda tener pues una larga evolución con la enfermedad renal Carlos Manuel nos comentó dice me dan ánimo y viendo que yo siga las instrucciones y me acompañan cuando tengo cita dice considero que la depresión yo hubiese acabado conmigo y sin mis hijos si ustedes recordarán entre los objetivos estaba conocer los sentimientos de los pacientes y muchos de ellos refirieron tener o haber tenido cuadros de depresión entonces pues igual la familia nuevamente jugando un papel importante y finalmente Juan dice mis hijas ellas están muy pendientes de mí me apoyan mucho porque saben que esto es de eso de apoyo y por ello nunca fallo a mis sesiones nuevamente el factor familiar es muy importante para que el paciente se sienta valorado y recaiga la importancia de tener un apego al tratamiento como discusión bueno un estudio realizado en el 2023 menciona que la adherencia al tratamiento está relacionada con el funcionamiento familiar ya que es un factor determinante en el mantenimiento de la salud así lo mencionó Ortega Cruz y bueno nosotros comentamos que los resultados de este estudio indican que la presencia de la red de apoyo familiar sólida está correlacionada positivamente con una mayor adherencia a las pautas del tratamiento y una mayor asistencia a las sesiones de hemodiálisis puesto que estos pacientes que refirieron tener buena relación desde su contexto familiar social son quienes nunca faltan a las sesiones y acuden a las pláticas con nutrición con psicología y bueno esto sugiere que el apoyo emocional logístico y psicológico proporcionado por el núcleo familiar desempeñe un papel fundamental en la gestión efectiva de la enfermedad renal crónica la que sigue por favor bueno como conclusión la red de apoyo familiar desempeña un papel crucial en el proceso de la enfermedad renal crónica yo me atrevería a decir que en todas las enfermedades crónico-degenerativas los pacientes que cuentan con un sólido apoyo familiar van a tener mayor probabilidad de cumplir las pautas al tratamiento y sentir la motivación de asistir a las sesiones de hemodiálisis lo que es crucial para la evolución de la enfermedad y bueno estos hallazgos resaltan también la necesidad de abordar la enfermedad renal crónica de manera integral viendo el aspecto biopsicosocial es decir no es nada más tratar la enfermedad desde la parte biológica sino también tomar en cuenta el contexto del enfermo y ver de qué manera podemos abonar para mejorar su calidad de vida y bueno al hacerlo podremos mejorar lo que mencionaba la calidad de vida de quienes viven la enfermedad renal crónica y contribuir a un mejor manejo de esta tomando en cuenta que es una enfermedad que posiblemente si no logramos controlar la hipertensión la diabetes problemas de sobrepeso obesidad en años no muy lejanos pues que estará entre las primeras causas de morbi-mortalidad muchísimas gracias creo que la siguiente es la bibliografía por mi parte sería todo gracias maestro Álvaro gracias a nuestra Carla de Socorro Celorio muy amable gracias por su presentación y bueno vamos a tratar de de agilizar nuestro nuestra presentación nuestro grupo de presentaciones vamos con la última de este primer bloque la última ponencia lleva por título purificación de metabolitos de melicoccus polibiformis con actividad antiproliferativa esta ponencia presenta como autores a Evelyn Sofía de Dios Vázquez José Arnold González Garrido y Adelma Escobar Ramírez de igual manera como lo hice con los anteriores proponentes les solicito a quien sea responsable de presentar que active su cámara por favor y de igual manera les alertaré de cuando llegue en ocho minutos con el mecanismo que ya habíamos comentado hace un momento adelante por favor puede activar su cámara quien vaya a presentar la maestra Evelyn Adelante por favor maestra muy buenas tardes a todos los presentes yo soy alumna y este junto con dos profesores de la división académica de ciencias básicas les tengo este proyecto en el que estamos trabajando actualmente siguiente por favor bueno en si este proyecto inició a base de los múltiples beneficios terapéuticos que nos pueden brindar lo que son los alimentos naturales nuestro equipo decidió enfocarse en si en los frutos actualmente estamos trabajando con la semilla de guaya pero anteriormente hemos estado trabajando con el chico zapote ramután maracuyá y este bueno esta presentación se va a enfocar en torno a lo que es la semilla de guaya cuyo nombre científico tiene melicopus oliviformis este es un fruto tropical que se ha utilizado pues a lo largo de los años como medicina tradicional por sus propiedades nutricionales antioxidantes y decorativas que puede contener el fruto en general sus semillas son reconocidas por las propiedades digestivas que posee ayudan a tratar la diarrea y otros trastornos digestivos a pesar de que tenemos este dato suele ser poca la información acerca de las semillas de guaya con respecto a lo que es su capacidad que puede brindarnos antiproliferativa y es por eso que he despertado este interés en nosotros por identificar y purificar los metabólicos que posee y así ser de utilidad en lo que es el tratamiento del cáncer siguiente por favor bueno en lo que es la metodología podemos dividirlo en cuatro partes aquí tengo tres las primeras tres partes desarrollan lo que es la colecta y el acondicionamiento del fruto que es la donde recolectamos la fruta se recolecta en Cunduacán Tabasco recolectamos aproximadamente unos 10 kilos se lavaron inicialmente con solución extra seguidamente de abundante agua corriente y finalmente con agua destilada se empacaron con bozas Ciploc y se conservaron en congelación hasta lo que fue el momento de su procesamiento para el procesamiento de las frutas lo primero que se hizo fue separar la cáscara pulpa y las semillas se guardó nuevamente lo que no íbamos a utilizar en todo caso pues lo que era la pulpa y la cáscara porque íbamos a trabajar con las semillas se lavaron con abundante agua corriente y después agua destilada se llevó a lo que es deshidratación en la estufa a una temperatura constante de 60 grados centígrados durante cuatro días posteriormente se pulverizaron con ayuda de lo que es un mortero hasta obtener un polvo super fino se pesaron 50 gramos de lo que fue este polvo fino de nuestras semillas ya pulverizadas y se agregaron lo que fueron 200 mililitros de una solución hidroalcohólica de metanol 80% se procedió colocando a esta mezcla en agitación por 30 minutos y después de esto lo sellamos y lo dejamos en reposo unas 24 horas concluida las 24 horas pues se decantó lo que era el metanol y el residuo que nos quedó se le volvieron a agregar otros 200 mililitros de esta solución hidroalcohólica y este procedimiento se repitió cuatro veces refiriéndose así a cuatro días seguidos después para la obtención del extracto la mezcla se llevó a lo que es el rotavapor para una evaporación rápida del disolvente y así recuperamos lo que es el extracto líquido concentrado finalmente para eliminar los excesos de agua pues lo que hicimos fue que se heliofilizaron todos estos extractos bueno de aquí en adelante vamos al último punto que es identificar los compuestos para determinación de los compuestos fenólicos utilizamos dos técnicas para determinar flavonoides y determinar taninos en la de determinación de flavonoides utilizamos la reacción de sinoda la cual pues la muestra hace reacción con lo que es el magnesio metálico y este se llevó a cabo en aproximadamente para que nos diera una coloración de cinco minutos y como pueden ver en las imágenes nos dio una coloración amarillo o rojizo el cual dándonos un resultado de una presencia de isoflavonas flavonas y flavonoles y para la determinación de taninos se utilizó la reacción de gelatina la cual nos dio un resultado negativo ya que no observamos como tal ni una turbidez o un precipitado una pequeña coloración pero pues esto es a base de las concentraciones de de la muestra que utilizamos siguiente por favor en cuanto bueno en cuanto a los compuestos fenólicos nos faltan por determinar todavía cumarinas y linanos pero este proyecto aún está en desarrollo y pues por lo tanto aún vamos a ampliar todas estas técnicas después tenemos la identificación de componentes empleamos lo que es cromatografía de capa fina y cromatografía de exclusión molecular para la cromatografía de capa fina utilizamos una fase móvil de proporción 271 refiriéndose a ácido acético acetato de etilo y metanol y para la cromatografía de exclusión molecular utilizamos este para empacar la columna expande LH20 y como pueden ver en el cromatograma estos fueron los resultados que nos pudieron brindar y si pueden apreciar los picos pues el objetivo de este cromatograma es que nos nos muestre qué componentes este están en estas semillas como sabemos pues la cromatografía de exclusión molecular este se basa en que las distintas moléculas que posee el exacto pues van a van a eludir en la columna de diferentes velocidades y pues van a ir bajando a diferentes velocidades y por lo tanto las vamos a tener separadas por lo tanto aquí las podemos apreciar siguiente por favor bueno aquí ya tenemos los resultados igual de otra técnica que aplicamos que fue la cromatografía de este HPLC y pues pueden ver que salieron seis compuestos el tiempo de retención y este la columna que utilizamos fue la es que no alcanzamos pero la absorba S.B. Utilizamos una fase móvil de agua con un 1% TCA con 20% de ácido de neutrilo este siguiente por favor y este es el cromatograma de es de la cromatografía de HPLC donde ya podemos apreciar mejor los componentes y aquí se identifican este son seis y este bueno estos componentes los enviamos a a Oaxaca para que este sean analizados conforme lo que son las líneas celulares de este cáncer de mama siguiente por favor en sí este proyecto aún se está desarrollando como saben estamos trabajando con varias frutas este al mismo tiempo realmente y se ha estado trabajando con varias líneas celulares no solo el cáncer de mama sino también cáncer de colon cáncer de próstata pero pues vamos variando para este ir obteniendo información en sí lo que ya hemos logrado es determinar la presencia de flavonoides en el tracto total de las semillas de Higuaia lo que pues comprueba lo que es el efecto de los fenoles y la actividad antiprofiloperativa que nos puede brindar las fracciones que obtuvimos como les mostré en el cromatograma de HPLC fueron enviadas para que sean ensayadas sobre las líneas celulares del cáncer de mama y para así identificar la fracción en la cual radica más esa actividad antiprofiloperativa como ya les había mencionado este producto aún está en desarrollo y posteriormente todavía vamos a aplicar otras técnicas como lo que es el acoplamiento molecular para así verificar en sí los componentes de melicocos oleiformes y así resaltar que es una buena opción para la síntesis de fármacos contra el cáncer de mama eso sería todo muchas gracias Evelyn Sofía de Dios agradecemos la presentación de su ponencia y bueno hemos concluido el primer bloque de las cinco ponencias y de acuerdo a nuestro programa tendríamos la posibilidad de disponer de 10 minutos para una de preguntas y respuestas en relación con las ponencias las cinco ponencias que se han presentado hasta este momento entonces yo les solicitaría atentamente a quienes deseen participar en esta sesión de preguntas y respuestas que hagan uso de el el icono que hemos estado el que he estado utilizando para avisarles ¿verdad? de los últimos el icono de la participación el coloquialmente conocido como la manito ¿no? por favor manito arriba a quienes quieran participar en preguntas y respuestas y quienes vayan a hacerlo por favor que activen su micrófono y llaman para hacerlo adelante por favor si no hubiera nadie que quisiera participar hasta ahorita no veo nadie que esté solicitando la palabra para poder participar con este espacio para preguntas y respuestas bien dado que llevamos un atraso de alrededor de 15 minutos y viendo que no hay nadie que desee participar en este espacio para preguntas y respuestas sino que es conveniente pues vamos a dar continuidad a nuestro programa así que Alejandra nuestro apoyo técnico en esta mesa de trabajo la número 15 que nos apoye para tener preparadas las ponencias siguientes así que voy a darme la tarea de presentar la siguiente ponencia de este segundo bloque vamos a iniciar con una ponencia que lleva por título calidad de vida percibida en pacientes con terapia sustitutiva de la función renal de un hospital público los autores de esta de esta ponencia son Elías Méndez Mena Gustavo May Hernández y Carmen de la Cruz Cartier así que le solicito a los autores bueno ya tenemos aquí gracias maestro al profesor Elías Méndez Mena ya tiene activada su cámara y en este momento le cedo el uso de la voz estimado profesor para que pueda iniciar con su ponencia en cuanto tengamos ya disponible la imagen de sus diapositivas muy bien muchas gracias este bueno este fue un trabajo de investigación titulado calidad de vida en paciente con insuficiencia renal crónica a cargo de los doctores este Gustavo May Hernández la doctora Carmen de la Cruz García y un servidor el doctor Elías Méndez Mena bueno como se sabe la calidad de vida pues son todas las dimensiones que nosotros vemos y cómo percibimos nuestra existencia para ello las enfermedades crónico-degenerativa pues van en aumento como en la diabetes la hipertensión pero en este tema lo que nos compete es la enfermedad renal crónica esta es una enfermedad que afecta al 10% de la población y conforme avanzan los avances epidemiológico o estadístico va a ir incrementando significativamente en la población y lo que da como consecuencias que va a ir deteriorando la calidad de vida y la salud de las personas las principales una de las principales causas de muerte y también una de las principales causas de complicaciones de la diabetes melitos e hipertensión arterial en un 53.3% y en un 35.2% y también hay otros factores de riesgo que pueden llevar a la persona a causar insuficiencia renal crónica como es el consumo de alcohol tabaco medicamentos en exceso autorrecetarse etcétera un mal manejo de esa medicación también puede llevar consigo lo que es la insuficiencia renal crónica la que sigue por favor bueno aquí tenemos que es una de las enfermedades asesinos silenciosos como son catalogados la hipertensión arterial y esta cuestión alrededor de un 53% de la población en México tiene diabetes en un 53.3% se vive con hipertensión 32.5% y todos estos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica pues tienen obesidad tienen sobrepeso tienen diabetes melitos y aparte de todo eso de ese porcentaje elevado el 32.7% cursa con la terapia de hemodiales la que sigue por favor parte fundamental de los objetivos fue ver la calidad de vida con la que están viviendo estas personas y ver qué dimensiones están afectadas de la calidad de vida como es el rol físico el rol social el rol espiritual el rol de las emociones etcétera ahí si me puedo poner la diapositiva por favor bueno pues se trató de abordar una población de un hospital público en este caso el hospital Rovirosa donde se atienden a esta población se tuvo una muestra de 39 pacientes que tuvieran cursando la terapia sustitutiva de la función renal que en este caso fue hemodiales bueno la de instrumento la que sigue se utilizó una cédula de datos sociodemográficos de nueve preguntas se utilizó el cuestionario genérico de la calidad de vida de enfermedades renales por sus siglas SF36 este mide ocho dimensiones que es función física rol físico dolor corporal percepción de la salud función social rol emocional salud mental y vitalidad esta pues tiene un alfa de crombage de 0.942 y se conceptualiza desde mala calidad regular calidad de vida y buena calidad de vida todos los datos fueron realizados y procesados en el paquete estadístico la siguiente por favor como resultados que se encontraron en esta investigación fue que el 100% de nuestros usuarios mencionan tener una calidad de vida regular que quiere decir esto que estas personas por todos los eventos o por todos los cambios que traen vivir con hemodiálisis la afectación en el trabajo la afectación a nivel emocional la afectación de su imagen física o corporal también se ve comprometida ellos la conceptualizan tener una regular calidad de vida la que sigue por favor aquí vemos las ocho dimensiones estas ocho dimensiones y en conjunto con la calidad de vida de manera general se convirtieron en índices para ser comparadas ellas en específico ¿por qué? porque los ítems de cada pregunta pues eran diferentes números entonces para que todas estuvieran echadas e iguales a la misma puntuación esas puntuaciones se convirtieron a índice y poder así ser comparadas se encontró que la calidad de vida una puntuación media de 47.15 lo que quiere decir o se contrasta con la diapositiva anterior que la mayoría el 100% dijo que tenían regular calidad de vida lo que podemos ver aquí que menos del 50% perciben una buena calidad de vida de acuerdo a las dimensiones que tiene el instrumento la que mayor calificó fue la de rol físico ¿qué tiene que ver este rol físico? es como la persona se adapta a su trabajo a pesar de las circunstancias de acusar con hemodiálisis o que todos estos pacientes le hacen la terapia de hemodiálisis por la noche no va a interrumpir sus funciones o en su actividad física ya que también aquí se ve la parte del dinero la parte económica si la persona pues tiene que seguir trabajando porque tiene que seguir aportando dinero o es el pilar de la casa y tiene que aportar económicamente o monetariamente a la familia por eso esta dimensión de rol físico es la que mayor puntuación saca también la función física que no interfiere en algunas actividades de la vida cotidiana etcétera pero la de rol emocional fue la que menos puntuó y esta se puede ver clarísimo por qué salieron los resultados de regular calidad de vida porque ellos mencionan que si afecta desde la imagen corporal de cómo se sienten ellos mismos de que cómo está su valía personal su salud mental de que qué va a pasar con la enfermedad cuánto tiempo va a aguantar con la terapia sustitutiva de la función renal etcétera la que sigue por favor como conclusión se tiene que la calidad de vida pues es una percepción que tienen todos los seres humanos de su existencia que entra desde la cultura los valores las relaciones las redes de apoyo con la que cuenta la persona si se pueden resolver sus inquietudes etcétera como conclusión esta investigación se encontró que el 100% de los adultos que tienen terapia sustitutiva de la función renal ellos la perciben como regular calidad de vida y la dimensión que menos calificó es la del rol emocional que es la que afecta la parte efectiva o moral de carácter de la persona que tiene ante la enfermedad y con ello se interrumpen algunas actividades de la vida diaria lo que permite al área de enfermería crear estrategias oportunas a la hora de hacerle las conexiones al paciente de abordar o hacer intervenciones propias de mejorar su salud mental de mejorar su valía de mejorar su independencia etcétera la siguiente como recomendaciones una muy importante y hago mención de que con el equipo del primer del primer bloque que terminó que decía que es importante estudiar la depresión o como piensan ellos o como se siente aquí una de nuestras recomendaciones es estudiar la depresión y la ansiedad que viven estas personas la siguiente por favor porque si estudiamos la depresión y la ansiedad podríamos tener datos más efectivos así que ya vimos en una presentación que sí está afectando la depresión en estas personas eso sería todo muchas gracias muchas gracias a usted maestro Elías Méndez Mena gracias por habernos presentado su ponencia y invito ahora a los autores de la ponencia que lleva por título niveles de glucosa en sangre y presión arterial de ratas con dieta alta en hidratos de carbono para que estén ya listos que ellos son los autores de esta ponencia son María Fernanda Díaz Reyes Cristel Guadalupe Guzmán Priego y Viridiana Olvera Hernández ellos son los autores de esta ponencia y vemos que ya está lista María Fernanda así que le cedemos el uso de la voz para que pueda iniciar su ponencia adelante por favor María Fernanda gracias buenas tardes gracias por la presentación mi nombre mi nombre es María Fernanda Díaz Reyes y como ya se mencionó hablaremos bueno hablaré sobre el tema de niveles de glucosa en sangre y presión arterial en ratas con una dieta alta en hidratos de carbono para comenzar pues hay que plantear algunos datos relevantes que se tomaron en cuenta para la planeación de este proyecto comencemos sabiendo que según datos obtenidos del gobierno de México señalan que cerca del 70% de nuestra población padece de sobrepeso y que casi una tercera parte de ella padece de obesidad así mismo estas dos se suelen relacionar con otras enfermedades como lo son la diabetes tipo 2 la resistencia insulínica y algunas enfermedades cardiovasculares como la hipertensión ahora agreguemos y recordemos que también México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y que una de las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares de aquí entonces parte el impacto del consumo de sacarosa y fructosa en la salud metabólica y cardiovascular que quiero decir con esto bueno los azúcares simples como son la fructosa y la sacarosa que derivan de los hidratos de carbono están presentes en una gran variedad de productos que consumimos diariamente como lo son los alimentos procesados y las bebidas azucaradas que a su vez han sido a lo largo de los años objetos de estudio debido a su supuesta asociación con el desarrollo de las enfermedades que anteriormente mencioné ok y a qué se debe esta relación bueno entendemos que los hidratos de carbono generalmente se metabolizan en nuestro cuerpo pues para producir glucosa y posteriormente ATP que es la principal fuente de energía de nuestras células sin embargo si hay un exceso de esta producción de glucosa esta puede inducir a la síntesis de ácidos grasos y seguidamente pues la formación de grasas en la sangre como son los triglicéridos generando condiciones que ya mencionamos como el sobrepeso y la obesidad así mismo las células pueden volverse menos sensibles a la insulina esto quiere decir que se puede desarrollar resistencia a la insulina y derivar a la diabetes por ejemplo por último las enfermedades cardiovasculares también se pueden presentar y asociar a estas dos alteraciones metabólicas ya que tienden a dañar o inflamar los tejidos arteriales la siguiente por favor a raíz de esto el objetivo es determinar la glucemia y la presión arterial en ratas con dieta alta en sangrosa fructosa ¿cómo se llevó a cabo este proceso? bueno principalmente se emplearon 24 ratas macho de un peso aproximado de entre 250 a 280 gramos y bajo el manejo de las normas agarpa de 2005 la norma oficial mexicana 062 y la guía internacional de cuidado y uso de animales de laboratorio del 2002 seguidamente se organizaron tres grupos iguales de ocho animales cada uno a los cuales se le designó un nombre y un tratamiento específico el primer grupo se denominó grupo control normal al cual se le suministró una dieta de agua purificada nada más al siguiente grupo se le denominó de dieta alta en fibra o DAF al que se le suministró pues agua purificada más el 20% de fructosa al tercer grupo se le denominó de dieta alta en sacarosa y a este pues como su nombre lo indica se le administró un tratamiento de agua purificada más el 20% de sacarosa ok este proceso tuvo una duración de ocho semanas y al término de las semanas se hizo la medición de la presión arterial mediante el equipo CODA posteriormente se analizaron se juzgó analizar la glucosa y la insulina y triglicéridos en suero en el suero de estos animales ¿cómo se llevó a cabo este proceso? bueno al terminar las ocho semanas las ratas fueron sometidas a un ayuno de 12 horas y posteriormente se anestesiaron y sacrificaron con la ayuda de la ketamina y la silacina ok después de este proceso se les realizó se les realizó punción cardíaca con el fin de recolectar la sangre en tubos vacutimer sin anticoagulantes y obtener así de esta forma el suero después se almacenó a menos 70 grados celsius y se realizó su estudio posterior finalmente en este paso los datos obtenidos se analizaron mediante el software Rafa Prism y el análisis de varianza con ayuda de las pruebas de Tunet y Tukin siguiente por favor dando como resultado la siguiente tabla en la que podemos observar que tanto el grupo de la sacarosa como el de el grupo de dieta alta en fructosa fueron tuvieron un reflejo de incremento de glucosa con referente al grupo normal mientras que en los parámetros de la insulina el único grupo que se había afectado o que tuvo un aumento significativo fue el grupo de dieta alta en sacarosa en cuanto a los triglicéridos también tuvo una interpretación similar a la glucosa debido a que tanto el grupo de sacarosa como el grupo de la fructosa fueron diferentes al grupo normal y en su caso fueron mayor al grupo normal también aunque no están reflejados en esta tabla los datos de la presión arterial indicaron que tanto el grupo de la sacarosa como el de la fructosa también fueron incrementando en comparación de nuestro grupo control siguiente por favor bueno qué quiere decir esto entonces finalmente se entiende a simple vista que sí hubo una alteración con respecto a la presión arterial y al proceso metabólico en las ratas y que de una manera más notoria se vio reflejada más que nada en el grupo de las ratas que fueron sometidas a dieta alta en sacarosa en contraste a esto podemos deducir que en los humanos podría haber quizá una relación si se someten al mismo tratamiento debido a nuestro parecido fisiológico y que el consumo de sacarosa puede ser más contraproducente que el de la fructosa y que ambos son dañinos realmente en cantidades altas estos hallazgos también respaldan la idea de una dieta rica en hidratos de carbono simples como los añadidos en alimentos procesados que pueden tener consecuencias adversas para la salud entonces ahora nuestra recomendación o nuestra referencia hasta este punto es que quizá en esta posición podemos considerar estrategias más efectivas para prevenir el consumo excesivo de azúcares añadidos en la dieta podríamos mejorar nuestros hábitos y también a su vez reducir estos efectos dañinos o estos riesgos en nuestras salidas gracias bien bien muchísimas gracias muchas gracias a María Fernanda Díaz por habernos presentado su ponencia y ahora tendremos una ponencia titulada relación entre síndrome de fragilidad y malnutrición en adultos mayores no institucionalizados en el centro Tabasco este trabajo está a cargo de el ecoductores en sí del Carmen Tevedo Tejero Flor del Pilar González Javier y Jennifer Jacinto Entonces pediríamos a ahí está lista ya la doctora Javier Carmen saludos y le agradecemos que nos presente esta ponencia así que le cedemos el uso de la voz adelante por favor maestra buenas tardes bueno vamos a platicar en la siguiente acerca de un síndrome de lo que es el síndrome de fragilidad sabemos que el envejecimiento en los últimos años en las últimas cinco décadas se ha estado instalando a nivel internacional y también los avances de la ciencia médica han hecho que todo lo que está encaminado a mejorar la salud pública en general también tenga que ver con el desarrollo económico y social de la población la que sigue por favor entonces tenemos que la fragilidad es una patología geriátrica compleja y vamos a definirla como un síndrome médico con múltiples factores que contribuyen al desarrollo de la disminución de las fuerzas físicas la resistencia de las funciones reductivas del adulto mayor y que lo va a llevar a ser más vulnerable a distintas enfermedades a discapacidades mala calidad de vida y a hospitalizaciones más frecuentes infecciones y muerte la que sigue nosotros entonces con este trabajo la que sigue por favor en este trabajo nosotros sabemos que actualmente en latinoamérica la prevalencia de fragilidad en adultos mayores de 60 años oscila entre el 7.7 y el 39.3% de la población en méxico el 37% en un estudio realizado por el doctor Gutiérrez Robledo y Aguilar Navarro ellos demuestran que el 37% de nuestra población son personas frágiles y el porcentaje de población pre-frágil está en un 51.2% esto quiere decir entonces que cerca del 80% de nuestra población realmente son personas con algún grado de fragilidad la que sigue en este trabajo nosotros buscamos el objetivo fue describir la relación entre el síndrome de fragilidad y la malnutrición en adultos mayores no institucionalizados familiares de alumnos de una universidad pública de la universidad Juárez y los objetivos específicos fue detallar las características de la población definir el grado de fragilidad identificar el grado de malnutrición y relacionar estadísticamente la fragilidad y la malnutrición en este grupo que nosotros estudiamos la que sigue para esto en la que sigue por favor para esto nosotros realizamos una investigación observacional prospectiva transversal y descriptiva el universo estuvo conformado por 97 adultos mayores de 60 años que tenían que como condición tenían que ser familiares de estudiantes de la carrera de medicina y estimamos una muestra probabilística aleatoria simple empleando la fórmula para poblaciones finitas y nos quedaron 97 adultos mayores con un error máximo de 5% y obtenimos una muestra de 86 adultos mayores de 60 años la que sigue para esto nosotros utilizamos también unos criterios de inclusión incluimos a todos los adultos mayores de 60 años sin distinción de sexo edad pero la única condición es que fueran familiares de estudiantes universitarios para que ellos pudieran participar en el proceso de evaluación de sus propios familiares fueron evaluados entre el 15 de junio y 17 de julio del 2023 las variables utilizadas fueron sexo edad todas las asociodemográficas y además incluimos una escala de FRAIL para fragilidad y la del examen mínimo nutricio con la escala de VIGOS la que sigue los instrumentos que utilizamos fueron precisamente la de FRAIL donde pudimos categorizar lo que fue probable fragilidad prefragilidad y sin fragilidad en cuanto a la malnutrición utilizamos el Mininutrition al Assessment Short Form de este en formato corto obtuvimos precisamente para poder saber la cantidad de malnutrición o si existe o no malnutrición en el adulto mayor la que sigue encontramos entonces que en los resultados nuestra población fue principalmente de personas de 60 y 70 entre 66 y 70 años fue la mayoría de nuestra población y 71 a 75 años el resto del mayor porcentaje la frecuencia más comúnmente en mujeres fue 75 años y 70 años de edad mientras que en los hombres fue de 76 años la que sigue vimos también en las características sociodemográficas de la población en cuanto al estado civil vimos que la mayoría era casada el 48.8% fueron casados con la religión católica un 64% un 31.4% con estudios de primaria hasta sexto de primaria y luego le seguía estudios de secundaria de los que tenían alguna actividad el 51.2% se dedicaban a labores del hogar y esto tiene que ver con que la mayoría fueron mujeres obviamente y en cuanto al lugar donde viven el 72.1% viven en zona urbana de los resultados en cuanto al nivel de fragilidad encontramos que en prefragilidad se encuentra un 52.3% de la población y en fragilidad un 30.2% de la población datos muy similares a los que están en los autores ya revisados la distribución por edad y sexo tenemos aquí que los porcentajes más altos de prefragilidad estuvieron precisamente en las mujeres entre los 66 y 70 años de edad en cuanto a lo que son la fragilidad con los rangos de edad aquí tenemos donde podemos totalizar lo que es común en la la bibliografía después de los 76 a los 80 años de edad la fragilidad aumenta y obviamente a mayor edad mayor fragilidad de los pacientes en cuanto a la malnutrición encontramos que el 47.7% de los encuestados tuvieron 41 tuvieron riesgo de malnutrición perdón y un 46.4% estuvieron con nutrición normal también datos muy similares a los que se han encontrado en otras investigaciones aquí tenemos lo que es la fragilidad en este lado y aquí tenemos lo que es la malnutrición si vemos bueno tienen un mecanismo similar sin embargo pues con menos porcentajes la que sigue por favor de acuerdo con los datos obtenidos pudimos observar que las cifras fueron similares a las obtenidas por Aguilar Navarro y Gutiérrez Robledo en 2015 donde poco menos de un tercio de la población fueron frágiles y poco más de la población de la mitad de la población estudiada fueron frágiles se encontraron también resultados discrepantes con relación con el estudio realizado por Ugalde y colaboradores donde se observa que el grado de fragilidad obtenido es más de la mitad de la población estudiada y los resultados de prefragilidad son de un cuarto de la población en la que sigue también pudimos encontrar una relación en cuanto a la relación de la variable malnutrición y su asociación con la fragilidad al realizarse el cruce de variables evidentemente se había se veía que había un resultado poco menos de la mitad de la población se encontraba en riesgo de desnutrición asimismo con la población prefragil que supera poco más de la mitad de la población que estudiamos sin embargo estos datos son similares también a los realizados en un estudio titulado relación de vulnerabilidad mexicana alimentaria del estado de nutrición y fragilidad en estudios en adultos mayores mexicanos donde se habían incluido 80 adultos mayores y donde se encontró que la mitad de la población presentó riesgo de malnutrición aquí casi la mitad de la población presentaron riesgo de malnutrición y también presentaron prefragilidad la que sigue por favor como conclusión tenemos que recalcar que el síndrome de fragilidad y el síndrome de malnutrición se encuentran aparentemente relacionados en cuanto a su aparición y progresión mutua sin embargo en este estudio nosotros no encontramos una significancia estadística no lo pudimos relacionar estadísticamente no fue estadísticamente significativo probablemente con una mayor población fuera posible encontrarlo en los pacientes con prefragilidad también observamos riesgos de malnutrición así que también como en los grupos donde se mejor donde se encontraba el mayor número de pacientes con fragilidad se encontraron los mayores datos de malnutrición la malnutrición y la fragilidad entonces son dos de los síndromes y problemas principales que los adultos mayores presentan y desarrollan apareciendo estos en una etapa similar y avanzando a una gravedad y frecuencia conforme el envejecimiento va aumentando y esto es realmente lo que nos debe de preocupar pues la pirámide de población está haciendo un avance muy grande hacia lo que es el proceso de envejecimiento la que sigue bueno y estas son estas referencias bibliográficas muchas gracias maestro bien muchísimas gracias maestra Elci del Carmen que veo muy amable por habernos presentado su ponencia vamos a dar continuidad a nuestro programa y voy a presentarles la siguiente ponencia que lleva por título conocimiento general de las enfermedades crónico degenerativas por sus siglas conocidas como ECB esta ponencia presenta como autores a Silvia Cristel Martínez Soriano Carlos López Victorio y José Arnold González Garrido por lo tanto solicito a quien vaya a estar a cargo de la presentación de esta ponencia sería el maestro Carlos Javier López ah no a ver bueno está el nombre de Carlos Javier la cuenta nos diría ahora que todo de la palabra su nombre soy Silvia que sea adelante por favor le cedemos el uso de la voz para que presente su ponencia bueno para empezar buenas tardes este estas y si preparamos estas dispositivas van a hablar sobre el conocimiento general de las enfermedades crónico-degenerativas como sabemos las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes la hipertensión arterial la obesidad las enfermedades este cardiovasculares este el cáncer se caracterizan principalmente por la duración y la progresión lenta que tienen este conforme van es afectan tanto física como mentalmente y emocionalmente a los individuos lo que conduce a una disminución de la calidad de vida y también afecta la prioridad laboral de los pacientes en México 7 de cada 10 muertes son causadas por enfermedades cardiovasculares cáncer y diabetes igual la prevalencia de estas enfermedades ha aumentado de manera alarmante en las últimas décadas atribuido a factores de envejecimiento en la población cambios de estilo de vida la urbanización industrialización la industrialización es a la que más se le atribuye estos estas enfermedades este aún no paso a la siguiente diapositiva pero les explico rápido la industrialización está afectado mucho nuestra vida ya que ha ayudado el desarrollo de las ciudades de las grandes ciudades y afectando cosas mínimas como lo que son el movimiento en los ciudadanos que ya no ocupan moverse caminando sino que utilizan más el carro y lo ven como una comodidad pero sin embargo ya no estamos haciendo las actividades físicas mínimas que deberíamos de igual forma esto afecta la industrialización afecta la comida ya que al estar muy procesados ya no tiene el valor nutrimental que deberían tener y claro que esto conlleva más harinas azúcares grasas y claro representa un desequilibrio en los requerimientos normales para mantener una vida sana en la siguiente por favor por esto es importante tener conocimientos de las enfermedades crónicas este por lo cual tomamos la decisión de hacer un estudio exploratorio en el que se tomó la participación de 100 individuos entre el total son 77% hombres y 23% mujeres como primer cuestionamiento se les pidió diferenciar entre un padecimiento crónico y un infeccioso de los que podemos ya sabemos que el crónico es se puede es de manera prolongada y afecta física mentalmente y demás mientras que un infeccioso es transitorio y puede ser causado por agentes patógenos como son las bacterias virus etcétera este el 34% respondió que sí es capaz de reconocer la diferencia entre estas dos enfermedades y el 26% que no bueno como siguiente este el 50% dice haber sufrido o padecido alguna enfermedad crónico degenerativa y de este 50% el 77% este expresa tener antecedentes familiares de los cuales se destacan la obesidad el asma y la depresión bueno como sabemos también es importante saber la sintomatología ya que cómo podemos prevenirla tenemos que tener conocimientos de los síntomas que causan para poder nosotros decir voy a intervenir voy a ir al doctor voy a tomar un tratamiento este y poder no llegar a este consecuencias más graves por lo que se les pidió que entre diversas sintomatologías pudieran seleccionar las que correspondían a ciertas enfermedades ese el 16% es capaz de seleccionar la sintomatología clínica de la diabetes este y el 74% la sintomatología específica de la hipertensión y el 87% sintomatología específica del cáncer la siguiente por favor así como es importante saber la sintomatología también es importante saber el tratamiento farmacológico no no apoyando a la automedicación sin embargo porque mucha gente lo que hace es decir pues me automedico para no ir al médico y demás no eso está muy mal pero pues se les pidió que se asociaran los tratamientos ya que alguno ha padecido o también tienen antecedentes familiares y con esto pudimos rescatar o determinar que el 75% relaciona la metformina con la diabetes el 48% la clonidina con la hipertensión y el 87% la mecloretamina con el cáncer bueno para finalizar concluimos que los individuos si este reconocen las enfermedades crónico-degenerativas sí son capaces de clasificarlas son capaces de reconocer la sintomatología al igual que tratamientos farmacológicos específicos esto nos da a conocer que tienen un buen conocimiento general de estas enfermedades sin embargo para prevenirlas hace falta fortalecer cambios en la vida del individuo como la alimentación la actividad física y demás esto se puede lograr a través de políticas públicas que fomenten el estilo de vida saludable a través de talleres deportivos espacios públicos como parques pláticas o campañas ya sean establecimientos de salud pública y demás creo que esto sería todo por mi parte muchísimas gracias nada más para aclarar porque veo que tiene una cuenta a nombre del profesor Carlos es usted Silvia Cristel Martínez Soriano ¿verdad? Sí Ok Silvia muchas gracias muy amable bien pues vamos a continuar con nuestro programa vamos a ir con la última ponencia de este segundo bloque la cual lleva por título herramientas de atención rehabilitadora aplicadas en un hospital de segundo nivel de atención esta ponencia presenta como autores a Gabriela Alessandra Jesús González a María Guadalupe Moscoso Rodríguez y a Deysi Yadira Bermúdez Ocaña bien ya tenemos aquí con su cámara activada a Gabriela Alessandra Jesús muchas gracias Gabriela Alessandra les damos el uso de la voz para iniciar con su presentación adelante por favor Buenas tardes muchas gracias bueno mi nombre es Gabriela Alessandra Jesús González junto con la doctora María Guadalupe Moscoso Rodríguez y la doctora Deysi Yadira Bermúdez Ocaña presentamos el tema de investigación herramientas de atención rehabilitadora aplicadas en un hospital de segundo nivel la siguiente por favor bueno en este estudio tenemos que tener en cuenta el contexto epidemiológico de lo que son las necesidades de rehabilitación entendemos que solamente en el 2019 se tiene un registro de que 300 millones de personas fueron reportadas con alguna condición que requería del servicio de rehabilitación es decir alguna patología relacionada con este servicio y sin embargo la patología más donada es la lumbalgia contando con 570 millones de personas afectadas mundialmente para atender esta necesidad de rehabilitación se tiene que conocer para qué funciona la rehabilitación física en ese sentido tenemos que la OMS la define como las intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en el paciente la aplicación de esta de esta disciplina es en el sistema musculoesquelético neurológico cardíaco e incluso en las amputaciones la importancia de esta disciplina es que debido al aumento del envejecimiento como antes lo mencionaron y también el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas esa disciplina va a intervenir para poder optimizar el funcionamiento de estas personas en las que por algún tipo de enfermedad su funcionamiento se ve limitado debido a debido a los síntomas que puedan presentar en mayor o menor medida también es importante recalcar que actualmente los padecimientos más frecuentes son la lumbargia y las fracturas la ONG busca de que la rehabilitación se vea no nada más en un servicio de tercer nivel de atención sino también como un servicio básico es decir desde el primer nivel de atención desde la actuando desde la prevención de cualquier patología o síntoma en el que pudiera estar o pudiera ser susceptible el paciente bueno en este sentido el estudio se va a centrar en las herramientas de valoración funcional estas herramientas tienen el objetivo de poder realizar una revisión de los sistemas seleccionar y aplicar pruebas y mediciones de acuerdo al interés y así reunir datos sobre el paciente estos datos nos van a permitir conocer más el concepto de cómo vive el paciente cómo lo vemos desde que entra al consultorio o a terapia y qué necesidades va a requerir a lo largo de la terapia es decir también nos va a permitir las herramientas registrar la evolución misma del paciente desde cómo viene con la enfermedad de manera aguda hasta cómo cómo se va evolucionando de acuerdo al tratamiento aplicado estas herramientas deben cumplir con algunas este algunos elementos como fiabilidad validez o reactividad es decir que tienen que tener se tiene que ser de carácter confiable para que puedan ser aplicadas y también los datos o los resultados obtenidos puedan ser validados y sean confiables para que todos los datos que nosotros recopilemos del paciente posteriormente podamos compararlos al inicio y al final del tratamiento bueno dentro de diferentes tipos existen diferentes tipos de pruebas o de herramientas de valoración funcional que va desde la que es de cajón historia clínica exploración neurológica evaluación de la marcha palpación espasmo contracturas tipo de traslado y evaluación del dolor esta les voy a explicar más adelante la siguiente por favor bueno dentro de la metodología utilizada en este estudio tenemos que basar un estudio de tipo retrospectivo observacional descriptivo y tipo transversal ya que no vamos a hacer ningún tipo de munición a lo largo de este estudio solamente vamos a describir los datos y este va a ser durante el año pasado el año del 2023 el objetivo va a ser identificar las herramientas de evaluación rehabilitadora nuestra muestra fue de 100 pacientes que tuvieran diagnóstico rehabilitador estos se ubican en el hospital de Comal un hospital general de Comalcalco en el año 2023 y nuestras variables van a ser las herramientas utilizadas dentro de la historia clínica que aplican en un área de rehabilitación que tiene el mismo hospital bueno los resultados obtenidos se basan en las diferentes escalas y pruebas que se aplican en esta historia clínica la historia clínica cuenta con una sección que se llama valoración de rehabilitación en esta valoración se van a contener todas las escalas antes mencionadas primero tenemos que bueno la población de mayor prevalencia fue la población de las mujeres posteriormente tenemos que en evaluación del lenguaje y orientación estas tuvieron la mayor prevalencia fue el resultado del normal es decir que la mayoría de los pacientes presentaron una adecuada orientación y una adecuada comunicación y posteriormente tenemos la evaluación de la sensibilidad que va de la mano junto con la evaluación neurológica bueno dentro de la evaluación neurológica tenemos la sensibilidad y los reflejos en donde pues la mayor prevalencia fue que la sensibilidad está conservada dentro de los pacientes no hubo alteración de la sensibilidad y en la evaluación de los reflejos la mayor prevalencia fue que estuvieron presentes es decir no hubo ausencia de reflejos contando con un 92% de ellos bueno después tenemos que se evaluó la marcha en esta en esta escala que es la escala de TINETI la mayor prevalencia fue de que tuvieron una marcha libre es decir que los pacientes se presentaron de manera autónoma de manera independiente como lo vemos en la en la gráfica de abajo de evaluación del traslado es decir que los pacientes no necesitaron algún tipo de ayuda para poder trasladarse sin embargo en evaluación de la marcha tenemos que un 52% necesita ayuda para poder caminar es decir algún tipo de ayuda como moleta o bastón ya voy a hablar más adelante de eso hay otros datos que son por ejemplo en el caso de la evaluación de la marcha donde se habla de hay otros otros dos variables que son espástica y atáxica otro tipo de marcha en las que no hubo ningún dato es decir no hubo ningún paciente que presentara este tipo de alteración en la marcha en la evaluación del traslado solamente 6% de las personas llegaron en silla de ruedas la que sigue por favor bueno después tenemos la evaluación del olor esta se va a dividir la evaluación aplicada a los a los adultos y la evaluación aplicada a los pacientes pediáticos en la que por ejemplo en la evaluación del olor aplicada a los adultos la gráfica azul tenemos que la mayor prevalencia fue de 24% en el número cero es decir que 24% de los pacientes no llegaron sin ningún dolor a lo mejor llegaron con algún otro tipo de padecimiento o limitación pero no tenían dolor sin embargo hay más hay más pacientes que presentaron desde el dolor número 2 hasta el número número 10 es decir máximo dolor hubieron varios pacientes que presentaron llegaron a terapia con dolor de tipo de leve a severo también en evaluación del dolor en la población pediátrica tenemos que la mayor prevalencia fue de 45% de los pacientes pediátricos llegaron con un dolor de 3 es decir entre leve y moderado la que sigue por favor tenemos que también el tipo de ayuda utilizada fue la mayor este el traslado fue libre es decir llegaron sin ningún tipo de ayuda sin embargo la que le sigue fue el uso de muletas y posteriormente con ayuda de un familiar o un bastón y dentro de la prevalencia de patologías tenemos que la mayor prevalencia fue en articulaciones y tejidos es decir enfermedades de tipo reumáticas posteriormente le sigue el sistema neurológico por último otro sistema respiratorio y otros diagnósticos como conclusión tenemos que las enfermedades reumáticas tuvieron una mayor prevalencia dentro de esta población siendo las fracturas que las que predominaron en la población de mujeres en un 54% a comparación de los hombres con un 45.7% y que a pesar del 50% pues los pacientes presentaban una marcha libre también necesitaban ayuda de muletas bueno la importancia de la aplicación de las herramientas de rehabilitación es que nos proporcionan una visualización más concreta y detallada de cómo el paciente de las necesidades del paciente y cómo podemos nosotros como rehabilitadores actuar al momento de la consulta y cómo podemos ayudar al paciente durante el lapso de su tratamiento es importante recargar también de que las herramientas de evaluación no solamente es de uso médico sino también en el uso de la terapia rehabilitación entre otras disciplinas de la salud que nos ayudan tanto en la manera clínica y también nos aportan datos importantes para su análisis en el área de investigación eso sería todo muchas gracias muchas gracias a usted Gabriela Alessandra muy amable por habernos presentado su ponencia así que muchas gracias voy a aprovechar esta fue la la última presentación la última ponencia del segundo bloque así que voy a aprovechar para hacer un atento recordatorio para los ponentes las constancias serán las constancias de participación serán enviadas al correo electrónico del autor de contacto esto será amasada el 31 de marzo entonces bueno en relación con este envío se les sugiere atentamente verificar tanto la bandeja de entrada del correo como la de correo no deseado bien es es cuanto con respecto al al recordatorio y vamos a pasar a el espacio de preguntas y respuestas recuerden que después de cada bloque disponemos de 10 minutos para preguntas y respuestas son las 2 de la tarde con 27 minutos tenemos hasta las 2 de la tarde con 37 minutos para ello y como les había comentado en el primer al terminar el primer bloque la mecánica sería la misma hacer uso del ícono para solicitar participación el ícono de la marita así que adelante por favor estoy a la espera de la participación de quien así el ODC pregunta y respuestas bueno no no estoy recibiendo ninguna solicitud de participación para este paso de preguntas y respuestas así es que si no tienen inconveniente bueno iríamos a la última parte de este de esta jornada de presentaciones iríamos con el último bloque de presentaciones entonces bueno ya nuestro apoyo técnico la maestra Alejandra ya tiene ahí en pantalla la siguiente presentación bien se trata de una ponencia que lleva como título detección del grado de heridas en el paciente diabético esta ponencia presenta como autores a JC Vianney Cortés García Yadira Candelero Juárez y Amelia Hernández de la Cruz así es que pues ya tenemos activada la cámara de JC Vianney Cortés muchas gracias JC buenas tardes buenas tardes le deseemos el uso de la voz adelante por favor bueno buenas tardes a las autoridades presentes como mencionaba el maestro yo soy la alumna JC Vianney Cortés García mi proyecto está en colaboración de la doctora Yadira Candelero Juárez y de la maestra Amelia Hernández de la Cruz nuestro tema habla más que nada sobre la detección del grado de heridas como introducción el pie diabético es identificado un síndrome clínico de origen multifactorial en el cual se ven incluidos factores neuropáticos angiopáticos e infecciosos que producen daño tisular y determinan el pronóstico de la extremidad de cada persona en la evaluación del pie diabético más que nada nosotros tenemos que llevar una valoración específica para identificar el grado de cada uno de los pacientes ya que cada una de estas heridas puede tener un diferente tamaño tanto en su forma de evolución como en el deterioro de cada persona se obtiene como resultado la clave del reconocimiento de una úlcera ya sea de una presencia de infección así como el estado vascular de cada extremidad de allí la importancia del uso de las clasificaciones que estandarizan los diversos tipos de lesiones e identificación de las capas dañadas como nosotros más que nada utilizamos escalas y nos vamos guiando de estas la siguiente por favor en el marco teórico menciona con de montero elena en el 2022 realizó un estudio llamado heridología con el objetivo de ser una herramienta práctica sobre el cuidado de los diferentes tipos de heridas como ya sean cortantes condusas punzantes raspaduras abulsivas por deicencias abrasión y amputaciones para poder identificar que cada piel que se ve afectada a partir de sus características son claves para su valoración diagnóstico y tratamiento aportando conocimiento desde los pacientes hasta el personal capacitado para llevar a cabo el abordaje de su curación Murillo Salamanca María en el 2020 realizó el estudio de cuidado para el bienestar de personas con diabetes tipo 2 con heridas de miembros inferiores según la teoría de Kristen con el objetivo de desarrollar un proyecto de gestión de cuidado orientado por la teoría cuidado para el bienestar dicha intervención mostró resultados positivos en los indicadores propuestos dentro de los tres momentos y género y conductas que favorecieron la adherencia al cuidado de la salud y el de sus heridas logrando así un bienestar de las personas con diabetes mellitus tipo 2 y un beneficio para la institución al innovar un esquema de los cuidados dirigidos la siguiente por favor también nos menciona Spinoza Díaz Cristóbal que en el 2019 realizó el estudio de curación de heridas en pacientes con diabetes mellitus una perspectiva clínica y molecular su objetivo de identificar la asociación que existe en un amplio espectro de complicaciones crónicas que afectan de forma progresiva y severa a distintos organismos y sistemas además presenta una proporción muy importante en la carga de morbilidad asociada a esta enfermedad crónica degenerativa siendo estas las complicaciones de morbilidad perdón las complicaciones vinculadas de manera estrecha con la carga económica y asistencial atribuida a la diabetes conociendo como resultado que una vez desarrolladas las lesiones es primordial el uso de las medidas terapéuticas actualmente disponibles entre las cuales la cura periódica con apósitos nosotros en esta parte menciona que existen tipos de apósitos utilizados y esto varía dependiendo del grado de la herida los apósitos que se pueden utilizar son hidrocoloides hidrogeles así como alquinatos de calcio más que nada estos nos ayudan o son un apoyo de las fronteras biomoleculares en el tratamiento de las heridas en los pacientes con diabetes mellitus la que sigue por favor como objetivos el objetivo general es promover la calidad en el proceso de la atención en los pacientes con heridas los objetivos específicos son proveer un cuidado integral y especializado para el paciente con heridas agudas y o crónicas de alta complejidad y difícil manejo el segundo objetivo sería brindar cuidados de enfermería especializada al paciente ambulatorio con presencia de heridas más que nada aquí a lo que nosotros también nos apoya es que normalmente una herida crónica se cura aproximadamente en seis semanas pero estos tratamientos nos han demostrado que podemos llegar a tener una herida sana en aproximadamente cuatro semanas yendo de la mano con la alimentación sana del paciente para así poder nosotros tener una glucosa controlada y tener un excelente resultado en cuanto a la presencia de un tejido nuevo en metodología nosotros tenemos este estudio que es cuantitativo descriptivo y transversal ese es nuestro tipo de estudio en cuanto a la población tenemos una aprobación de 450 derechohabientes como muestra tenemos 12 derechohabientes de la unidad médica familiar del ICET de Comalcalco Tabasco en criterios de inclusión tenemos a los derechohabientes con diagnósticos de diabetes y que presentan heridas la siguiente por favor para nuestra recolección de información se aplicaron escalas de valoración según Warner y la escala de Saint Elian el análisis de resultados se llevó a cabo en el programa del CET como resultado nosotros al llevar a cabo la valoración de las heridas en pacientes diabéticos identificamos diferentes tipos de lesiones a través de la vía fisiopatológica aunque sus complicaciones fueran muy similares se llevó a cabo una exploración en cada paciente diabético a partir de los signos y síntomas que a largo plazo favorecían lesiones o úlceras que conllevaban a la posible amputación estas valoraciones en más que nada los que nos beneficiaban eran poder identificar en qué grado se encontraba cada una de las heridas de nuestros pacientes en la valoración en cada paciente se llevaba a cabo con buena iluminación las mayores medidas de asepsia de una forma sistemática y ordenada así también como más que nada el equipo de seguridad de nosotros ya que aquí mismo vemos tanto puede favorecer como la alimentación de nuestros pacientes como que ellos estén llevando a cabo una buena alimentación tengan un excelente control de glucosa pero pueden existir bacterias que se propaguen y lleven a cabo un atraso más que nada en cuanto a la curación de nuestro paciente de su herida el objetivo aquí más que nada es identificar el tipo de heridas lo que nos permite como les comentaba de una forma ordenada con el objetivo de identificación de herida un abordaje para identificar las características clínicas presentes y esto nos permitió identificar la etiología isquémica y neuropática la mayoría de nuestros pacientes recibidos presentaban heridas con superficie profunda mucosa cutánea afectada con presencia de secreciones purulentas hasta necróticas profundas con bordes irregulares bien marcados y engrosados con toma de destructis en cada paciente antes de cada curación obteníamos como resultado una glucosa elevada con valores de entre 400 a 480 milgramos como resultado después de que los cuidados posteriores llevados a cabo aplicábamos antisépticos acompañados como los apósitos ya mencionados y como les mencionaba estos varían dependiendo las complicaciones de cada paciente identificando si eran alérgicos alguno o si se contaba con rechazo al material de curación para cambiar el método y técnica de aplicación de cada paciente al llegar la mayoría de pacientes a la tercera semana de su curación con un periodo o un lapso de cada 3 días nosotros identificábamos que nuestro paciente llevando un control desde casa en su alimentación y toma de medicamentos indicados por su médico estos eran adquiridos en sus citas de control de la diabetes mellitus de la misma unidad médica se identificaban heridas sin presencia de secreciones purulentas con un tamaño de menos de un centímetro y con una profundidad de amplitud con fondo sangrante una granulación mínima presentando un tejido delgado color rosáceo con excelente presencia de circulación sanguínea y sin presencia de puntos extraños ni dolor la que sigue por favor como conclusión la técnica de curación de heridas limpias el procedimiento es muy importante y nos permite combatir posteriores como infecciones hematomas seromas y deicencias la aplicación correcta del procedimiento de la técnica de curación de heridas en el paciente diabético nos brinda una atención de calidad ofreciendo seguridad a nuestro paciente diabético brindando una atención de muy buena calidad aplicando la técnica correcta de una forma estéril y acética antes durante y después de su curación en la curación de heridas para prevenir complicaciones posteriores incluir a los pacientes dentro de programas educativos esta era una idea principal más que nada de llevarlos reunirlos y que llevaran a cabo estuvieran presentes en cuanto se llevaran a cabo los programas de educación continua así mismo como capacitar al personal que llevará a cabo el abordaje y la técnica en curación de heridas con el fin de prevenir complicaciones creo que esta es la última muchísimas gracias les agradezco por su atención gracias a J.C. y a N.C. Cortés García por su presentación muy amable diagnóstico de savenia en el adulto mayor los autores de esta reunión Cindy Alejandra García Pedro Iván Vázquez y Karen del Carmen Hernández Giro bien tenemos ya con su cámara activada a Cindy Alejandra García Juárez muchas gracias Cindy muy amable le cedemos el uso de la voz para que pueda usted iniciar con la presentación de su ponencia adelante buenas tardes a todos los presentes pues vamos a dar inicio mi nombre es Cindy Alejandra García Juárez soy pasante de la licenciatura en rehabilitación física y llevé esta investigación en supervisión del doctor Pedro Iván Arias Vázquez y la maestra Karen Hernández Gil le pueden dar la siguiente por favor ok muchas gracias el diagnóstico de la sarcopenia en el adulto mayor todo se da derivado del envejecimiento como ya mencionaron anteriormente el envejecimiento va en incremento y que conocemos como envejecimiento pues va a ser todo ese proceso irreversible de múltiples transformaciones a nivel biopsicosocial que se da en el cambio del proceso a lo largo de la vida de una persona en el envejecimiento abarca también a las personas adulto mayor y los adultos mayores se constituyen según según a partir de los 60 años derivado de esto pues a lo largo de mayor edad hay mayor incremento de enfermedades y una de ellas es la sarcopenia y la sarcopenia se define como la pérdida progresiva tanto de masa muscular y fuerza muscular que con ella se van a derivar una discapacidad física va a traer también una mala calidad de vida en el adulto e inclusive en algunos casos hasta la persona puede llegar a fallecer este estudio determinó más que nada nuestro objetivo era determinar la frecuencia de la sarcopenia en mujeres mayores de 50 años que pertenecen a los centros del adulto mayor que se conocen como casas de día tanto en el municipio de Comalcalco y Cunduacán ok en este estudio nuestro material y métodos fueron un estudio observacional transversal prospectivo y analítico en el cual se estudiaron a 33 mujeres mayores de los 50 años y que pertenecían a estos centros las variables del estudio y la instrumentación que se utilizó pues fue variables demográficas en las que se consideraba tanto el sexo la edad más que nada era la edad y variables funcionales en estas se abarcan dos cuestionarios la del SAR que es para conocer si existe el diagnóstico de la sarcopenia la del índice del Anthony Brother que es para conocer la calidad de vida las variables de resistencia y fuerza física que ya más que nada son como para confirmar más adelante les explicaré fuerza de prensión y la prueba de Tangungangou y antecedentes clínicos si padecen alguna enfermedad que medicamentos también tomaban también fue uno de los datos que tomamos en cuenta las medidas antropométricas la circunferencia de pantorrilla y el índice de la masa corporal todos estos estas variables fueron estudiadas en un Excel y a cada paciente que participaba en este estudio se le dio un consentimiento informado de sus datos este es un algoritmo que utiliza el grupo europeo sobre la sarcopenia para el diagnóstico de ello nosotros en este caso diagnosticamos mediante el cuestionario del SAR si nos daba un valor mayor a cuatro puntos había una posibilidad de que fuera sarcopenia ¿cómo lo evaluamos? mediante la fuerza medimos la fuerza de dinanometría que si es menor a 16 kilos en fuerza es un valor ¿no? este de disminución y hay una posible sarcopenia entonces confirmamos su resultado mediante la circunferencia mediante la masa muscular que se mide la circunferencia de pantorrilla muchas literaturas mencionan que menor a 31 centímetro también se considera como un foco sobre la sarcopenia ¿no? si hay disminución de la fuerza y circunferencia de pantorrilla entonces podemos confirmar que es una sarcopenia pero también existe la sarcopenia severa ¿y cómo confirmamos eso? mediante la evaluación del desempeño físico de la persona y se mide mediante la prueba de el ir y venir la prueba de Tangunangou mediante ella nos dice que si el resultado en el tiempo de que la persona se levante de la silla camine tres metros gire regrese y se siente es mayor a 20 segundos también entonces mediante todas las confirmaciones podemos considerar en qué rumbo se encuentra el paciente la siguiente por favor los resultados que se obtuvieron de este estudio de la muestra de las 33 mujeres mayores de los 50 años fue que el 39% de la muestra tiene sarcopenia y el 61% pues se considera sin sarcopenia porque no presentan los datos estas también se toman en cuenta las características basales en promedio en la edad de evaluamos desde 50 a 70 años el promedio fue 67 en la edad pues el género sabemos que son mujeres 33 mujeres el índice de la masa corporal en promedio de las 33 mujeres también fue el 29 en con obesidad había 14 de su promedio y las conmovilidades que serían las enfermedades que se dieron más comunes en ambos centros pues fue la hipertensión diabetes y la osteoporosis encontramos también este diferencias estadísticamente significativas en los pacientes que tenían sarcopenia con los que no tenían sarcopenia en las pruebas de fuerza de prensión circunferencia pantorrilla y la prueba de marchi balance que es la de tangún y go la siguiente por favor gracias en este gráfico podemos ver la comparación que tienen los de rojo son los que presentan sarcopenia los de verde sin sarcopenia en dinanometría vemos que en la medición de la fuerza un paciente que tiene sarcopenia tiene 14 y un paciente que no tiene tiene 20 entonces hay una disminución de la fuerza se puede observar en la circunferencia de pantorrilla lo mismo se ve la diferencia que hay con uno que no tiene que sería 38 y el que tiene sería 35 o sea se ve las diferencias en la del tiempo que sería la prueba de marcha y balance el paciente que tiene sarcopenia tiene un tiempo mayor en realizar la prueba entonces por lo mismo se ve la elevación en este gráfico ok en discusión encontramos diversas literaturas que nos hacen relación al diagnóstico a cómo diagnostican la sarcopenia por ejemplo esta sobre Ferran y sus y los otros autores nos citan en su estudio que la prevalencia de la sarcopenia se ve elevada en la población adulta y también nos hace mención que es más prevalente en el caso de un sexo femenino que en el masculino y que se va dando conforme a la edad entonces es un factor otro estudio que nos habla el estudio sobre pronósticos de esperanza de vida saludables entre adultos mayores con y sin sarcopenia que viven en la comunidad chilena ellos señalan que no solamente es la edad sino también es el incremento en la genética es factores nutricionales y es la actividad física entonces estos tres son factores que se relacionan al diagnóstico de la sarcopenia y que se va a adquirir con ella pues un riesgo en fragilidad y a lo mismo en discapacidad otro estudio como fue el de Susan menciona que los adultos mayores que presentan sarcopenia tienden a tener una deficiencia en la calidad de vida y asimismo en la funcionalidad y en las capacidades físicas es por eso que nosotros concluimos que la sarcopenia va a afectar la funcionalidad de un adulto mayor y a su vez va a también afectar a la calidad de vida del adulto mayor es por ello que nosotros al realizar este estudio podemos decir que el diagnóstico oportuno de esta enfermedad de la sarcopenia pues va a ayudar a que exista una prevalencia en el riesgo a desarrollarla a que si nosotros los evaluáramos o se evaluara a un adulto mayor antes podríamos conocer y prevenir que tengan el riesgo a tener sarcopenia leve o sarcopenia severa o inclusive a tener una discapacidad física nosotros en la parte rehabilitadora pues recomendamos que los ejercicios de resistencia tanto con medidas terapéuticas y dosificaciones correctas pues van a ayudar a prevenir a que un adulto mayor presente sarcopenia o si la presenta a cómo poder abordarla mediante pues ejercicio y poder trabajar con ellos la siguiente creo que son las referencias y pues con eso terminaría muchísimas gracias Cindy Alejandra García es muy amable Cindy Alejandra García Juárez gracias gracias a usted por su participación y su presentación muy amable bien vamos a dar continuidad a nuestro programa estamos vamos a presentar la penúltima de las ponencias la cual lleva por título la politerapia un escenario común en pacientes con enfermedades crónicas esta ponencia es presentada por Ana Cristel Hernández Mendoza Julián Eduardo Miranda López y Pascual Pedraza Montero ellos son los autores de esta ponencia y veo que ya tenemos aquí su cámara activada a Ana Cristel Hernández Mendoza bienvenida Ana Cristel y pues le cedemos el uso de la voz para que inicie con la presentación de su ponencia gracias muchas gracias bueno mi nombre es Ana Cristel Hernández Mendoza y vengo en colaboración con Julián Eduardo Miranda López y el maestro Pascual Pedraza Montero venimos a presentar lo que es el tema de la politerapia un escenario común para pacientes con enfermedades crónicas venimos también con un grupo de investigación del laboratorio de biología molecular y farmacogenómica de la división de ciencias básicas en Cunduacán bueno iniciando las enfermedades no transmisibles como bien sabemos son la principal causa de muerte a nivel mundial con un porcentaje del 71% de muertes este México no es la excepción y aquí del lado izquierdo les muestro las principales causas de muerte que reportó el Inegi en el 2024 en un ciclo de enero junio 2023 iniciamos la primer causa de muerte enfermedades del corazón la segunda es diabetes mellitus y continuamos con tumores malignos comparamos esta cifra a nivel nacional con cifras de Tabasco también del Inegi del 2024 un reporte de ellos y nuestras cinco principales causas de muerte lo mismo en primer lugar tenemos enfermedades de corazón y posteriores enfermedades metabólicas recordando un poco atrás tenemos que un reporte del Inegi en el 2020 calculó que Tabasco tuvo el primer lugar en muertes por diabetes mellitus y sus complicaciones hablando de esto dentro de la población atendida en la clínica de atención primaria en la unidad chontalpa encontramos estas cuatro principales enfermedades no transmisibles iniciamos con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada con un valor en glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5% también tenemos hipertensión arterial sistémica con una presión arterial de 140 sobre 80 milímetros de mercurio y tenemos también esta enfermedad que creo que ya muchos la conocemos y hemos escuchado hablar de ella obesidad con un índice mayor de 30 kilogramos tenemos también las dilipidemias con colesterol total mayor a 200 y triglicéridos mayor a 150 miligramos sobre decilitro esto a partir de estas enfermedades o el estudio de pacientes en esta unidad usualmente se presentan comorbilidades de tres o más enfermedades y frecuentemente al ser diagnosticados con tantas enfermedades aumenta la multiterapia y incluyen su mayoría más de cinco medicamentos lo que esto provoca complicaciones como es el aumento de esta terapia farmacológica y la duración de esta se alarga más al momento que esta farmacoterapia se alarga los tratamientos aumentan o su interacción medicamentosa aumenta y sus reacciones adversas dentro de esta unidad también este encontramos estos problemas relacionados a la medicación donde sabemos que estas son experiencias que no se desean para para el paciente tanto por su terapia que es extendida como resultados que no se desean para este que puede que problemas podemos obtener de o que problemas relacionados a la medicación se observaron están las interacciones están la duplicidad de estos las contraindicaciones la probabilidad de efectos adversos y pautas no deseadas también está el incumplimiento de la terapia farmacológica igual tenemos otros factores que son otras enfermedades que el paciente presente y problemas insuficientemente tratados dentro dentro de esta igual este dentro de esta identificación de problemas relacionados a la medicación este se atendió esta en la unidad chontalpa con que con un seguimiento farmacológico con este con la adaptación del método DADER se realizaron unas actividades y la primera fue que este la firma del consentimiento informado posterior a esto que el paciente nos firmara este consentimiento se hace una consulta en la historial clínica y a través de este se evalúa la terapia farmacológica esto para qué para conocer las interacciones medicamentosas a través de drugs.com o drugsbank igual tenemos intervenciones estas intervenciones fueron por cuatro meses y son entrevistas farmacológicas dentro de esta que se hacían se hacían o se elaboraban hojas de atención farmacéuticas personalizadas a la cual a cada caso o a cada paciente se le realizaba personalmente también tenemos una educación farmacéutica hacia el paciente de su tratamiento y se fomentó se mejoró la comunicación farmacéutico paciente médico y también se identificaron estos problemas relacionados a la medicación y las reacciones adversas para esto aquí les mostramos este uno de los casos importantes que se encontró en este en este servicio y tenemos el caso 002 el paciente masculino de 64 años con diagnóstico de diabetes mellitos hipertensión arterial obesidad neuropatía y osteoartrosis aquí del lado de este de colores le mostramos la terapia farmacológica que incluyen hipoglucemia antes anti hipertensivos y fármacos para sus complicaciones del del lado derecho les muestro los unos datos este clínicos y antropométricos de la entrevista número uno que que fue la la entrevista en el mes uno y de la entrevista número cuatro que fue la final y ahí recalcando un poco encontramos datos clínicos que disminuyeron a través de de fomentar este servicio entonces si tomamos estos datos clínicos tenemos la disminución de la glucosa presentaba 270 miligramos sobre decilitro hemoglobina glicosilada de 200 de 14.8% presión arterial de 160 sobre 80 milímetros de mercurio y posterior a este en la entrevista cuatro vemos su disminución hablamos de primera instancia en glucosa 215 miligramos sobre decilitro hemoglobina glicosilada de 14.8% y una disminución en su presión arterial de 144 sobre 77 milímetros de mercurio la que sigue ya viendo su terapia farmacológica y hablando de estas interacciones medicamentosas que se pueden presentar al momento de tener una multiterapia muy grande tenemos la revisión de estas interacciones y encontramos las que les muestro en este momento en primera tenemos la interacción metformina con glibiclamida que esta a su interacción pueden producir efectos hipoglucemiantes grave tenemos también metformina con hidroclorotiazida y esta el paciente la presentó y es la inhibición del efecto hipoglucemiante también tenemos la interacción losartán o metformina con celocoxin y esto puede producir acidosis láctica igual tenemos la pregabalina con la interacción de losartán que puede producir angiodema entonces aquí teniendo este estos datos de sus interacciones y que pueden provocar se le realiza una la que sigue se le se le realiza una este un ajuste en los horarios de su de su dosificación farmacéutica y esta otra vez o porque ya que este el paciente que estamos presentando al preguntarle él consumía sus medicamentos en forma de cóctel todos si les tocaban si tenía un horario en la mañana los consumía todos en el mismo horario entonces ya basados en los tiempos de vida media de cada fármaco este se realizó esta parte para reducir la ventana de interacciones medicamentosas como se muestran aquí que es un ajuste de 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 horario para su su terapia farmacológica a través de esto de este servicio y de lo que nosotros les estamos platicando también se le hace conocer a los pacientes qué efecto desempeña este este servicio en primera instancia igual hay buenos factores para el paciente qué hizo el paciente o qué realizó el paciente durante este seguimiento y posterior a este es mejorar su alimentación en primera instancia la reducción de consumo de de bebidas azucaradas también el paciente inicia con rutinas de ejercicio se se retiran tres medicamentos de su terapia farmacológica ya que pueden producir o tienen el riesgo de interacciones un ejemplo es este el fármaco de anodipino que este presentó que el paciente presentó reacciones adversas a este igual este este paciente es adoptó el hábito de un control glucémico y depresión arterial pues aquí le damos a conocer le observamos un gráfico de control glucémico y este lo realizó el paciente en las líneas azules tenemos el control o el promedio de glucosa que el paciente presentó en la entrevista número tres y en la entrevista número cuatro de color naranja se presenta el promedio de glucosa vemos una disminución en ese promedio de glucosa lo que nos quiere decir que probablemente o afirmamos que por el cambio de horarios de su terapia farmacológica pudo haber disminuido este promedio entonces sin embargo para dar certeza a este acontecimiento se necesita realizar un seguimiento farmacéutico este más por más tiempo más extendido entonces a través de esto es la primera vez que se integra un farmacéutico a los servicios de atención primaria de especialmente aquí de la unidad Chontalpa y a nivel de Tabasco realmente y esto que nos ayudaría a o que nos favorecería nosotros también como farmacéuticos como este como pacientes o igual como médicos a detectar problemas relacionados con la medicación oportunamente para el paciente también tenemos este el aumentar la educación con con este farmacéutica del paciente así como sus sus buenos hábitos de salud y a través de esto pues el acompañamiento verdad del profesional farmacéutico este igual permite evaluar y detectar los riesgos que una terapia farmacológica extendida puede provocar este como bien decíamos igual optimizar la comunicación relacionadas con la medicación del paciente y también dar el reporte a su médico de estas interacciones y que el médico pueda dar el visto bueno y cambiar como tal algún fármaco este alguna por las interacciones que éste pueden provocar entonces que nos queda a nosotros fomentar las competencias este profesionales del farmacéutico o de los estudiantes de de farmacia de QFB para qué para tener un un este un hallazgo más este más cercano a la atención farmacéutica de los pacientes con ayuda de quién de los demás este profesionales de la salud como los médicos también aquí se pueden necesitar psicólogos entre otras profesiones verdad entonces eso sería todo y muchas gracias muchas gracias Ana Cristel Hernández Mendoza muy amable apreciamos mucho que nos haya realizado la presentación de su ponencia bien como les había comentado hace un momento pues ya estamos en la parte final acabamos de escuchar la presentación de la penúltima de las ponencias y vamos a cerrar entonces invito a quienes faltan por presentar a que estén preparados voy a la siguiente ponencia que llevo por título el cumplimiento de la medicación prescrita en personas con hipertensión arterial un reto para el cuidado de enfermería esta ponencia presenta como autores a rocío sastre rodríguez manuel pérez ramírez y patricia román santa maría bien le solicito atentamente a quien vaya a estar a cargo de la presentación de esta ponencia que active su cámara por favor hola muy buenas tardes a todos soy la maestra rocío sastre rodríguez en esta ocasión voy a presentarles un trabajo titulado el cumplimiento de la medicación prescrita en personas con hipertensión arterial un reto para el cuidado de enfermería que en colaboración con el maestro manuel pérez ramírez y la doctora patricia román santamaría hemos elaborado muy bien gracias una de las principales funciones de enfermería ya que el profesional de enfermería tiene o cumple diversas funciones es pues la enseñanza a la población enseñar a la población estrategias específicas para el cuidado de su salud cuando hablamos especialmente en enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a una de cada tres personas adultas a nivel mundial y es un factor importante para el desarrollo de otros padecimientos otras enfermedades graves como lo es el infarto agudo al miocardio y otras enfermedades vasculares como los eventos vascular cerebral entre otras patologías graves para el control eficaz de la hipertensión arterial pues se requiere de tres cosas principalmente el tratamiento farmacológico en segundo lugar la modificación de hábitos en cuanto a la alimentación y pues implementar pues implementar rutinas de actividad física y obviamente abstinencia en cuanto al consumo del tabaco y el alcohol el presente análisis tiene la finalidad de describir la importancia de la vigilancia para el cumplimiento de la medicación prescrita en personas con hipertensión arterial por el profesional de enfermería la autora murget y colaboradores define la conducta de cumplimiento de la medicación prescrita como acciones personales para administrar medicación de manera segura y conseguir los efectos terapéuticos para una enfermedad específica en este caso estamos hablando de la hipertensión arterial y según lo recomendado por un profesional sanitario aquí es importante recalcar que la hipertensión arterial es una enfermedad que se conoce como el asesino silencioso ¿por qué? porque la hipertensión arterial mayormente o generalmente la persona que lo presenta no manifiesta signos y síntomas o conductas ineficaces en este caso la persona se siente bien y manifiesta signos y síntomas cuando ya hay una enfermedad grave o una enfermedad avanzada o ha adquirido otro padecimiento como el infarto agudo al miocardio o un EBC o enfermedad renal en este caso pues puede ser aguda o crónica se diseñó un instrumento que evalúa la conducta del cumplimiento de la medicación prescrita en personas con hipertensión arterial este 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 instrumento ustedes pueden apreciar ahí algunas partes de él se aplicó en una ocasión para identificar conductas y estímulos lo que llamamos en términos médicos signos y síntomas que influyen en la adaptación de la medicación prescrita en personas con hipertensión arterial y posteriormente se aplicará un plan de cuidados de enfermería que favorezca la adaptación lo que se busca aquí es que la persona con hipertensión arterial como ya vimos en el objetivo es que adopte una conducta de cumplimiento de la medicación prescrita como ya les mencionaba este instrumento fue elaborado de forma exprofesa y se aplicó por estudiantes de la licenciatura en enfermería de tercer ciclo que cursaron la asignatura de farmacoterapia impartida por una servidora durante el ciclo escolar 20-23-02 en la división académica multidisciplinaria de Comalcalco esto pues también con el objetivo de generar el aprendizaje sobre la importancia de un profesional de enfermería o del profesional de enfermería en el ámbito de educación en salud y se utilizaron las teorías educativas del conductismo y el cognitivismo para el análisis de la conducta y como referente disciplinar el modelo de adaptación de Sorcalista Roy bueno entonces aquí el reto principal de enfermería sigue siendo la educación en el domicilio de las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas como ya les mencionaba especialmente la hipertensión arterial se busca hacer responsables o corresponsables del cuidado de la salud pues a la persona que lo padece crearles conciencia sobre su padecimiento porque muchas veces el problema de la persona con hipertensión arterial es que como no siente ningún signo o síntoma se siente bien piensa que no padece hipertensión arterial y la verdad pues es otra solamente cuando se realiza la valoración de la presión arterial es entonces donde ya se puede pues percibir o ver que realmente la persona padece hipertensión arterial y coadyuvar en el cumplimiento de la medicación prescrita y de esta manera favorecer un reto de enfermería para el 2030 que es según Moreno la atención centrada en el paciente y en la comunidad así como la gestión efectiva de enfermedades crónicas como propuesta en este trabajo tenemos que tenemos tres propuestas principales la principal es ejecutar un plan de cuidados de enfermería que fortalezca la conducta de cumplimiento de la medicación prescrita en personas con hipertensión arterial la siguiente propuesta es implementar el instrumento este instrumento que se elaboró en un centro de atención primaria a la salud a personas que padecen hipertensión arterial y en tercer como tercera propuesta proponer una pauta de atención para favorecer la conducta de cumplimiento de la medicación prescrita y anexarla a los catálogos tanto estatal como nacional de planes de cuidados de enfermería como conclusión hoy en día la manera más óptima de atacar a este asesino silencioso llamado hipertensión arterial pues es sin duda alguna la prevención y su detección oportuna es importante entonces el cambio de conducta en cuanto a pues la alimentación el realizar actividad física y en este caso la población o el sector de la población que como ya vimos es un sector muy grande a nivel mundial pues que adquiera una conducta de cumplimiento de la medicación prescrita para controlar de forma eficaz pues las complicaciones que también ya abordamos en México en el 2003 la Secretaría de Salud desarrolló un modelo integrador de adaptación primaria a la salud llamado MIDAS donde uno de los retos tiene que ver con incentivar la práctica de enfermería directamente en comunidades rurales y remotas a partir entonces de estas dos perspectivas la formación de licenciados en enfermería e impulsa el cuidado de enfermería en domicilio educando a la población y reforzando conductas que favorezcan una adaptación en la medicación prescrita y así asegurar una adecuada calidad de vida y bueno eso es todo les dejo mis referencias y agradezco por su atención muchísimas gracias maestro maestra rocío sastre rodríguez muy amable antes de de ir allá a la parte final de de esta jornada quiero felicitar a todos los ponentes la verdad que son temas como ahí se comentó en el chat una profesora comentaba que son temas muy muy interesantes importantes yo comentaba relevantes y pertinentes a lo que tiene que ver con dios otra vez a ver creo que ya regresé como que me estaba fallando en la red pero ya estoy de vuelta y bueno les decía felicitarles enhorabuena para todos bien vamos a dar paso ya que finalizamos este último bloque vamos a dar paso al espacio destinado para preguntas y respuestas si hay alguien que quiera realizar una pregunta a los ponentes o hacer algún comentario final por favor que haga uso de la herramienta para solicitar participación bueno si no hubiese nadie que quisiera participar entonces les pediría por favor que antes de de concluir estén preparados por favor se ponen así bien bien guapos todos guapas guapos les voy a pedir que activen sus cámaras para poder realizar una fotografía para que quede ya la constancia una fotografía grupal así que estén preparados por favor para activar sus cámaras en tanto lo hacen para que nuestro apoyo técnico pueda realizar el trabajo para la fotografía correspondiente quiero a nombre nuevamente a nombre del maestro Melchor Hernández Hernández el secretario general del sindicato de profesores e investigadores de la universidad Juárez Autónoma de Tabasco quiero agradecerles su participación en este en este evento en este tercer congreso internacional que es un innovador a perspectivas de la inteligencia artificial y herramientas digitales cuarto congreso educadores del siglo XXI integrando futuras transformando sociedades y vigésimo séptimo encuentro de mujeres universitarias redefiniendo el liderazgo femenino estuvimos participando en esta mesa de trabajo aula virtual 15 del ámbito de la salud cuyo eje temático fue atención oportuna a enfermedades crónico degenerativas muchísimas gracias a todos por su amable participación y pues no sé si la maestra Alejandra por cierto perdón a nombre también de ellas quiero agradecerles por el gran trabajo que han realizado la maestra Carolina Sequeira Lárez como representatora muchas gracias maestra Carolina Palacios su servidor Álvaro Marín Aguilar como nosotros formamos parte del staff en esta plena de trabajo bien pues muchas gracias a todos mi felicitación nuevamente abrazo fuerte y quedo a sus órdenes muchas gracias y hasta un próximo evento felicidades para todos gracias buenas tardes gracias buenas tardes